No sé si a ti te pasaría lo mismo, imagino que sí, pero en mi caso, en el colegio y en el instituto, me enseñaron muchísimas cosas. Los afluentes de los ríos españoles, muchos de ellos ya secos y que no recuerdo. Los nombres de los reyes visigodos, que nunca entendí para qué servían. Los números romanos, que al menos me sirvieron para entender que en los créditos de las películas no salía un nombre muy raro, sino la fecha en la que se terminó esa película. Y también aprendí algo de latín que ni siquiera me sirvió para viajar a ningún país del mundo. En mi casa, me enseñaron a que hay que trabajar muy duro, pero soñar muy bajito. No todos estamos destinados a triunfar. Muchos de nosotros somos hijos de la cultura del esfuerzo. No en vano es lo que les tocó vivir a nuestros padres y abuelos, que sí vivieron épocas realmente duras. También me enseñaron a ser responsable, a preocuparme de los demás, ya que a lo que debía aspirar era ser funcionario. Un sueldo para toda la vida debería ser suficiente para darte la felicidad, o al menos la felicidad justa para que pases desapercibido por este mundo. Y no digo esto a modo de crítica destructiva de lo que vivimos. Era lógico que esto fuera así. Eran los conocimientos y aprendizajes que a nuestros padres y abuelos les hubieran servido para prosperar más y mejor. Tampoco se les puede reprochar a nadie no ser capaz de entender hace casi 40 años que en un futuro no solo se podrían consultar los afluentes de un río desde cualquier lugar. O que incluso se podría sobrevolar ese río de forma virtual desde la pantalla de un móvil, haciendo zoom en cada punto o incluso viendo fotografías que otros han tomado del mismo. Pero sí que creo que algo que nunca se ha enseñado, algo en lo que nunca se ha educado, pero que ha podido ser útil y siempre será útil, es la gestión de las emociones y las habilidades relacionadas con las mismas. De pequeños nos enseñaban a ser los más fuertes, pero no nos decían que llorar no solo está bien, sino que es normal. Nos ensoñaban a trabajar duro, pero no nos explicaban cómo gestionar la frustración cuando después de mucho esfuerzo uno no conseguía lo que se proponía. Nos decían que el trabajo en equipo era importante, pero únicamente nos hacían competir entre nosotros. A día de hoy, si algo ha aprendido es que poco importa lo que uno haya estudiado, es mucho más importante su actitud frente a la vida. La capacidad de aprender en todo momento y sobre todo la capacidad de gestión de tus propias emociones y de la comunicación y gestión de las personas que te rodean. Cuando creas una empresa, por muy tecnológica y sofisticada que sea, tu principal reto siempre será la gestión del equipo. Un buen equipo bien gestionado será capaz de solventar cualquier problema que te encuentres por el camino. Pero una mala gestión de personas hará descarrilar hasta el equipo formado por los mayores genios en cualquier materia. Pero aún así, desde la base, seguimos sin hablar de la gestión de las emociones y del desarrollo de habilidades blandas como la comunicación, el liderazgo o la gestión de equipos. Para los que apenas hemos recibido formación en este tema y como regalo de reyes de este 2020, una semana en la que nos solemos proponer los retos del año, traemos a Fernando Álvarez, desde la trinchera del emprendimiento. Fernando nos habla del desarrollo de habilidades blandas y también nos propone un plan para ser mejores como emprendedores y gestores durante este 2020 que entra. Soy José Carlos Cortizo, corti para los amigos, y además de conducir este podcast, soy director de marketing en Product Hackers, una agencia de growth hacking y creación de productos digitales, y también de fotografía e-commerce, un estudio de fotografía, vídeo y contenido visual para tiendas online. Si te gusta este episodio, no dudes en decírmelo dándole a like en tu reproductor de podcast o bien compartiéndolo en tus redes sociales o con tus amigos. La cuenta del Twitter del podcast es en digitalp y también puedes consultar las notas del episodio y suscribirte a nuestra newsletter desde nuestra página web en punto digital. Os recuerdo, porque ya queda poquito para la finalización, que si tienes una startup o un producto digital, puedes aplicar a los Product Hackers Awards 2019, la segunda edición de los premios que organizamos desde Product Hackers y donde tenemos más de medio millón de euros en premios a los mejores productos digitales de España. Así que nada, iros a la web awards.producthackers.es y ahí tenéis toda la información. Tengo el placer de conocer a Fernando por ser con Tertulios en el genial podcast de Planeta M, una tertulia semanal del marketing digital. A partir de ahí he seguido más de cerca su blog y su trayectoria, y me parecía la persona perfecta para hablar en este podcast acerca del desarrollo de habilidades blandas. Con Fernando hablamos del éxito y del fracaso, de la gestión de emociones, de cómo enfrentarse a una crisis, de lo bueno y lo malo de los coaches, y también repasamos su dilatada carrera como emprendedor en tecnología. No en vano, Fernando empezó ofreciendo servicios tecnológicos en 1996, cuando los modems todavía hacían unos extraños ruiditos. Vamos a arrancar con este podcast el año, y como todos los años seguro que muchos de nosotros nos proponemos muy buenos deseos que luego no cumplimos. Para intentar cumplirlos mejor, hemos traído a alguien que nos puede ayudar, porque es una persona que se ha especializado en ayudar a otros emprendedores, gracias a su experiencia y a toda la gente a la que ha ayudado, pues bueno, a cumplir sus objetivos, mejorar como profesionales, como managers, como emprendedores. Tenemos hoy a Fernando Álvarez, desde la trinchera, que es un crack de todo esto, director de openland.es desde 1996, luego hablaremos, director de desdelatrinchera.com desde 2006, y también director del podcast Código Emprendedor, que también ha llegado ya, ha pasado su segundo aniversario. Fernando, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer y gracias a vosotros y a ti especialmente por abrirme, en este caso, bueno, las puertas, el micro, digamos lo mejor dicho, de toda la audiencia, que sé que es mucha, y además sé que es muy buena, porque bueno, uno que otro he cruzado algún que otro tuit por ahí en las redes, y bueno, y yo de hecho estoy entre esa audiencia, por lo cual todos los piropos para ellas son buenos, porque también me llegan para mí, lógicamente. Tú ya sabes también que yo estoy enganchado a tu podcast, encima además compartimos a veces, que no hemos coincidido nunca, pero compartimos cartel en Planeta M. ¿Nunca hemos coincidido? Creo que no hemos hablado todavía. Sí, sí, hemos coincidido en uno, sí, es verdad, es verdad. Sí, en uno hemos coincidido, es verdad. Y vamos a coincidir, bueno, cuando se publique esto, habremos coincidido una segunda vez. Ahí lo dejamos. No me acuerdo de cuál es, así que... Luego te lo recuerdo, luego te lo recuerdo. Hoy vamos, lo que he dicho, vamos a hablar de muchas cosas, pero primero como siempre, y para que la gente, si alguien no te conozca, pues tuve que... ¿Quién es Fernando Álvarez? Puf, plazo de preguntas, y mira que es la primera que yo hago también en las entrevistas. Pues a ver, una persona muy normal, que cuando tenía 23 años se lió la manta a la cabeza sin saber exactamente dónde se metía, y montó una empresa, que en este caso fue Openland, dedicada... Yo estaba en ese momento estudiando informática en la universidad, y bueno, pues la empresa se dedicaba en aquel momento, y hoy día sigue dedicándose a lo mismo, a temas de páginas web, hosting, este tipo de cosas, es decir, servicios de nuevas tecnologías, el mundo online y demás. Y bueno, pues poco a poco fue avanzando en la evolución profesional, como cualquier otro emprendedor, venido arriba, empresario, digamos ya, pues contratando gente, una cosa y otra. Y luego, posteriormente, lo que había iniciado a los 16 años como un hobby, que es un amigo, que me dejó caer en mis manos dos libros, el vendedor más grande del mundo de Ogmandino, y cómo ganar amigos influyó en las personas del Carnegie, pues me interesé durante todo este tiempo hacia atrás, o sea, desde los 16 años hasta el 2006, me fui interesando en el mundo del desarrollo personal, hasta que, como digo, en el 2005, para ser exactos, empecé a plantearme el tomármelo a nivel profesional, y en el 2006 fue cuando ya monté desde latrinchera.com. Es decir, empecé a recibir formación ya de forma más reglada, dentro de lo que esto no es reglado, pero bueno. Y en el 2006 ya empecé a montar la web, empecé a montar el proyecto, el servicio, etcétera. Y luego ya, como antes mencionabas, pues en eso he seguido avanzando, con temas de coaching, temas de habilidades blandas, todo enfocado siempre al mundo de la empresa, y sobre todo más que el mundo de la empresa, al mundo del empresario, porque quieras que no, es lo que yo conozco. He trabajado en gran empresa, pero he trabajado muy poquito. O sea, yo sí es verdad que empecé a trabajar con 16 años, empecé a trabajar con 16 años como socorrista, y con 17 ya empecé en temas de formación de informática, porque bueno, era el típico chavalillo que le gustaban estas cosas, y empecé ahí. Pero lo que es trabajo, digamos, de una forma más profesional, por decirlo de alguna forma así, aunque el otro era profesional, pero en otro ámbito, pues digamos, con trabajos como Alcatel, etcétera, pues sí los he tenido, pero claro, los he tenido muy jóvenes, tenía con 18 años y demás. Entonces mi experiencia en el mundo de la gran empresa, desde dentro, pues es muy limitada. Desde fuera, como proveedor de grandes empresas, ahí sí he trabajado más. Empresas desde Pfizer, por ejemplo, a Microsoft u otras de ese tamaño, bueno, y otros tamaños, ¿no? Y como mencionabas, pues hace dos años en esta nueva ola, que ahora se ve clarísimo, pero hace dos años no se veía tan claro, porque todo el mundo decía, este es el año del podcast, y así llevaban con la cantinera, no se sabía cuántos años. Pero bueno, decidí que lo que es el blog, ya desde latinichera.com, como blog, tenía su recorrido, está muy bien, pero que había que hacer algo nuevo. Y ahí, en ese sentido, pues lo que vi, la posibilidad de, bueno, la posibilidad, y gracias a ahí lo reconozco, a Óscar Feito, que me insistió hasta aburrir, y luego, por supuesto, Borja Girón, que también insistió en lo suyo, insistió en lo suyo, pues me lié la manta a la cabeza y monté el podcast Código Emprendedor. Y desde hace dos años, hace pocos meses, pues justo ha sido el segundo aniversario, y bueno, pues ahí estoy celebrándolo, porque la verdad que, no sé, a mí el resultado ha sido muy positivo, no solo en cuanto a audiencia, escuchas y todas estas cosas, sino también a nivel personal, ¿no? Porque sí es verdad que siempre me ha gustado el mundo de la comunicación, el mundo de la radio, y más allá de que yo me pueda dedicar profesionalmente dentro del ámbito de formación a otras personas en el mundo de la oratoria, hablar en estrado, comunicación social y demás, he estado en la parte desde la trinchera, no tanto en la parte de Openland, he estado desde, no sé decirte ahora mismo, pero a lo mejor ocho o diez años, ¿no? Yo creo que ya más diez años colaborando con medios como Cadena S, Radio Nacional, también en televisión y demás, pero claro, es muy distinto, ¿no? El ir como invitado, aunque vayas repetitivamente, pero no dejas de ser el invitado donde, bueno, pues tienes tu voz y voto relativa y específica en un espacio, es muy distinto a decir, no, partes de cero, ¿no? Y fíjate, mira, esto no lo he contado nunca, esto es su primicia, me acabo de acordar ahora con lo típico que ya se te olvida, pero fíjate, Código Emprendedor, lo he estado viendo porque justo antes de grabar he tenido una entrevista donde ha salido este tema y por eso me acabo de acordar. Código Emprendedor en verdad, no con ese nombre ni con exactamente la estructura que tiene ahora, pero muy similar, fue una propuesta que yo hice dentro de Radio Nacional. ¡Qué bueno! Cuando estaba colaborando con ellos, no sé decir, ahí mismo cuando, hace ya cuatro o cinco años fácilmente y no encajó, no encajó, pues seguramente porque, bueno, pues mi experiencia no era tal, no pedía dinero, o sea, que ese no fue el problema, porque no pedía dinero, pero bueno, entiendo que también estarían con cambios políticos, me parece, internos, no me acuerdo si a nivel político también otra cosa y Radio Nacional, pues queramos que no, aunque no nos guste, pues está bastante vinculado con el mundo de la política y no sé exactamente, no recuerdo exactamente los detalles, pero sé que no cuajó. Y en este caso, pues cuando vino el empujón este que decía antes de Feito y de Girón, de venga, tienes que hacerlo, que tal, que igual, dije, jolín, pues a mí la idea es que me gustaba. Y dije, ¿por qué no la llevo yo a mi aire? Aquí nadie me va a decir que no. La otra cosa es que funcione o no funcione, pero puedo hacer lo que quiera, la libertad es total y ha sido el germen, digamos, que ha originado Código Emprendedor. Bueno, ahora profundizaremos en la parte desde la trinchera y Código Emprendedor, porque vamos a hablar mucho de soft skills, pero me apetecía que profundizáramos un poco en la historia de Openland, porque cómo se le ocurre a alguien en el 1996 que lo del internet eso era algo de tres frikis y como, uff, cómo se te ocurre montar un negocio encima de proveer servicio de tecnología para gente en internet. Pues de la forma más tonta y más sencilla, que yo creo que a más de uno lo ha ocurrido, cada uno de los gente con sus matices, ¿no? Pues muy sencillo, fíjate, yo venía de antes del mundo de internet, yo venía del mundo de las BBS, que supongo que a los milenials, a los más jóvenes, dirán, ¿y este qué está contando? ¿Eso es Python o eso qué es? No, es otra historia, a lo más antiguo sí. A ver, para el que no lo conozca, es una especie como de foros de debate, por simplificarlo mucho, en la que cada uno, lo que hoy llamamos servidores, los nodos, por decirlo de alguna forma de internet, cada uno se lo montaba en su casa, con sus propios costes, sin presupuestos, sin patrocinadores, sin nada absolutamente, encima consumía de la pobre línea de teléfono, que seguramente en aquella época pagaban los padres en el 90% o el 100% de los casos, y ya está, y si tenía suerte tenía dos líneas, que entonces una mandabas y en otra recibías, y en otra ya a lo mejor ya hasta podías coger llamadas telefónicas y no te sonaba el pitido chirriante de aquellos modem, ¿no? Que además eso es todo un arte, el de estar cuando un modem conecta y no conecta solo de oído, o sea, eso es un arte que hemos perdido. Esa habilidad. Pues veníamos de ahí, entonces un amigo, Uni, era el Nick que tenía en aquel momento, José Luis Benítez creo que es, por si mira, nunca se sabe, a lo mejor lo está escuchando y dice, ¡eh, yo sé quién es este! Pues me dijo, oye, que me han llamado a un sitio para trabajar haciendo temas de HTML y tal, y jolín, que yo les he dicho que sí, pero que yo solo no, que lo hacemos juntos. Y yo, mi primera pregunta es, ¡genial! Me apunto. Es muy mío, esa forma de verlo. ¿Qué es eso del HTML? No sé qué me estás hablando. No te preocupes, yo te mando ahora mismo un documento, yo vivía en Atocha, yo vivía en Plaza Castilla, y vente para mi casa, te lo vas leyendo en el camino y lo vemos. Me dio tiempo a leerlo en el trayecto de metro de Plaza Castilla a Atocha, porque The Peking Sky of HTML era la versión 1.0 y eran ocho folios, en inglés por supuesto, a una sola cara. Y eso era todo el HTML del mundo mundial. Olvídate de CSS, Javascript, porque ni siquiera era el ensueño de nadie todavía. O sea, no había nada más. Entonces me aprendí aquello y dije, pues esto es una tontería, esto no tiene nada. O sea, el HTML 1.0 no era nada. Dijo, ah, pues ya está, mira, es total, no sé qué. Y nos pagarían la mitad a cada uno, en lugar de todo a mí, pues la mitad a cada uno y tal. Empezamos a trabajar en una empresa, pues igual, de gente súper joven, que había visto la posibilidad de montar páginas web y demás. Empezamos allá a colaborar, pues como ya sabes, en estas cosas, no digo que sea lo correcto, ni mucho menos, pero a mí me fue de mucha utilidad. Yo hace poco lo defendí. Reconozco, creo que no sé si fue en un episodio mío, es decir, reconozco que no es correcto no pagar a la gente, pero a mí aquí, al final me pagaron, pero me pagaban en B, las cosas como son, no tenía contrato, no tenía nada, pero fue la oportunidad de poder meterme en un mundo que de otra forma, pues posiblemente a lo mejor hubiera tardado más en llegar a ver, si es que había llegado a verlo. El caso es que, bueno, estuvimos trabajando ahí un tiempo, la cosa pues no cuajó, los jefes ya sabes cómo tal, empiezas sin contrato, luego este mes no te pago, este te pago, este ya veremos. Y al final dijimos, mira, tío, que esto lo dejamos y tal. Y en la universidad surgió con otras dos personas, oye, ¿y si nosotros montamos la nuestra? Pues bueno, pues vale. Sujétame el cubata. Exactamente así. No teníamos el cubata, pero como si lo hubiéramos tenido. Porque claro, es lo que tiene. Cuando eres absolutamente inocente, no tienes ni la más remota idea de en qué jardín te estás metiendo, es como antes comentábamos, antes de fuera de micro, ¿no? Bueno, ¿y esto qué hay que hacer? Hay que construir una empresa. Ah, genial. ¿Y eso cómo se hace? ¿Y dónde hay que ir? ¿Y eso cuesta dinero o cuánto cuesta? Y ya está. Y así lo montamos. Claro, duró siete meses, es lo que tiene. Veintitrés años que teníamos cada uno. Te comenté, la sociedad se rompió rápidamente, porque uno se fue a hacer la objeción de conciencia, el otro se cogió el segundo año de carrera, más alguna que le había quedado de primero, por lo cual dices, tío, esto no se sostiene por ningún lado. Y al final se deshizo. ¿Qué ocurrió? Que yo, bueno, por las circunstancias que fuera, sí tenía fe en ello y me gustaba. Y en el reparto, digamos, yo me quedé con el nombre, que era Openland, que además lo había proporcionado yo. Y bueno, pues a partir de ahí, bueno, pues hubo otro socio, una segunda sociedad, también no antes se fastidió, aquí ya solo éramos dos. Y la tercera vez dije, mira, lo de los socios, no sé si me va a funcionar algún día, pero de momento la cosa va mal. Vamos a probar en solitario, y así, si hay que echar la culpa a alguien, es fácil, eso no puede ser mía. Y ya empecé, otra vez, bueno, pues esto fue en el 96, lo otro fue en el 97, en el 98. En abril del 98, si mal no recuerdo, monté la tercera sociedad, todas se llamaban Openland, con un apellido distinto. La primera era Openland Consulting, la segunda era Openland Research, para poder registrarlo en el registro, lógicamente, y ahorrando en costes, las cosas como son, no tener que traspasar la sociedad de un lado a otro con notarios y tal. Y la tercera, que es la última, la que está funcionando al día de hoy, Openland Communications. Como ves, hemos empezado por lo sencillo, al fin, hombre, cada día se iba complicando más. Quedan menos opciones. Sí, sí, digo, como cierre esta, la cuarta, no sé cómo la voy a llamar. Pero bueno, al final se queda en Openland, que es lo más fácil y ya está. Y hasta el día de hoy, o sea, que sobre todo, más yo lo diría por una cuestión de, por un lado, inconsciencia, de no saber dónde te estás metiendo. De hecho, en el primer Openland llegamos hasta montar ordenadores por lo típico de, vosotros a ir de esto, ¿no? Hombre, ¿qué necesitas? Además, sabemos cuál es el proveedor al que llamar. Montamos solo uno, y fue la experiencia típica de nunca jamás. O sea, yo siempre he sido la opinión, y lo recomiendo a todo el que esté escuchando, de si vas a hacer algo, a lo a lo grande. Aunque ese grande no significa salvar al mundo. Es decir, si vas a montar ordenadores, monta 100 a la semana. O que al menos tu objetivo sea montar 100 a la semana. Porque montar uno al mes, eso no es que no sea negocio, es lo contrario a un negocio. Entonces, tienes que ir a volumen para poder economizar en costes, poder tener la estructura de soporte, de negociación, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que vayas a hacer que no puedas hacer en un mínimo volumen, depende del negocio, puede variar ese volumen, es para un paio, un ver para mañana, y eso tiene los días contados. Es mi experiencia, al menos. En todos estos años, porque claro, con algunas empresas revisamos como la historia. En tantos años, te haría para varios capítulos. ¿Qué es lo más difícil a lo que estás enfrentando estos años? No sé decirte, porque voy a intentar responder lo más resumido posible, porque es que no recuerdo un episodio más difícil. Recuerdo varios episodios difíciles. Uno de ellos, lo que pasa es que este fue más personal que empresarial, fue más o menos, si mal no recuerdo, a la fecha. Bueno, a ver, lo primero, desde luego, más difícil fueron las primeras rupturas de sociedad, porque además te pillan una edad que no tienes ni la más remota idea, todo te viene grande, o al menos a mí, todo me venía grande, las cosas como son, y económicamente, pues tampoco tienes una capacidad para soportar una quiebra, una segunda quiebra. De hecho, a partir de la segunda quiebra tuve que buscar trabajo y mantener las dos cosas porque no era sostenible. De hecho, me quedé con deuda en el segundo cierre. En el primer cierre, no, ahí quedamos a cero. No hubo beneficio, ninguno que repartir, pero tampoco hubo pérdida, pero en el segundo sí. Pero más allá de eso, en el 2000, yo juraría que fue el 2004, 2005, tuve un episodio de depresión que se me juntó el terreno personal y el profesional. Y bueno, cuando uno está en depresión, evidentemente, episodio, me refiero de depresión, diagnosticado con su parte de ansiedad, etcétera. Y bueno, de hecho, hay una charlatez en la que narro parte de este episodio, lo que antes, una charlatez, no por narrarlo entero, es imposible, no cabe. Pero bueno, narro parte del episodio y sobre todo especialmente cómo salí de ello, de una forma lo más ecológica, por decirlo de alguna manera posible. Ese yo creo que fue uno de los momentos duros. Otro momento duro, por ejemplo, que yo he vivido, lo que pasa es que este no es un momento, ha sido mucho tiempo, es cuando te quemas, te quemas con una empresa que tú tienes, y en este caso yo lo reconozco, yo con Opelano hubo una época que estaba quemado, hastiado, desilusionado, funcionaba, va funcionando, pero bueno, lo que había antes que te daba esa energía, pues ya no lo sientes. Entonces, económicamente, pues genial, muy bien, va rentable y sigues trabajando con ello, pero no hay ese empujón, digamos, innecesario y conveniente además en un emprendedor. Es imprescindible. Y luego, hombre, por supuesto, en la crisis, esta última económica mundial que hemos pasado y de hecho en los últimos episodios de podcast de Código Emprendedor lo mencioné en algún caso, en el último, uno de los últimos de recursos humanos, mencioné una parte que esa fue dura, vamos, dura, a ver, dura yo creo que siempre, lo que pasa que en mi caso más aún porque era la primera vez que me ocurría y es tener que hacer un ere, cosa que es lo que ves en los telediarios, en la tele, que les pasa a los demás, sobre todo a los grandes, y a una empresa pequeña dices, también no tengo tamaño para hacer estas cosas, y sí, eso nos pasa a todos y luego tener que finalizar despidiendo gente con la que llevas 15 años, 16 y 17 años trabajando, es decir, es duro y que encima algunos de esos despidos que además se hacen porque no queda otra opción, encima, bueno, pues no son del todo bien negociados por la otra parte y terminan en abogados que dices, jolín, no sé, no es desde luego plato grato, entonces yo creo que esos momentos posiblemente juntos formen esos puntos duros, digamos, pero no hay uno así concreto que digas este es el peor, no, son vivencias duras que hay que aprender, has dicho depresión, también has dicho quemarte, son cosas que pueden pasar, cuando montas una empresa puedes tener mucha ansiedad, hay momentos, quiero pensar que habrá gente que le vaya todo más o menos bien y no nos pase, yo lo que conozco es que pasas momentos complicados. Yo creo que hay gente que lo cuenta y gente que no lo cuenta. Pues seguramente yo también lo creo porque si no sería, para uno mismo no es como decir, oye, ¿por qué tanto sufrimiento? Pero ¿cómo uno se da cuenta de cuándo tiene que pedir ayuda? Porque al final, imagino ese episodio de depresión que tú pasaste se podría mejor prevenir de alguna forma si levantas la mano antes o el momento en el que tú te quemas mucho con Openland, si hubieras detectado algún síntoma, hubieras podido levantar la mano y decir, oye, necesito aquí ayuda para no quemarme. Pues fíjate, yo creo que ahí lo importante es tu círculo de gente de confianza, más que uno mismo. O sea, el problema, y especialmente en casos como los que yo he vivido con depresión, digo, ahí el mundo de la depresión es súper amplio y el mundo antes de la depresión es aún todavía más amplio, porque es muy fácil sacar la palabra al término de que estoy deprimido y tal. Bueno, estar deprimido es una cosa y estar con bajón es otra muy distinta, estar triste o estar con un problemillas o lo que fuese. Es muy amplio y muy particular, pero en cualquiera de los casos lo habitual, sobre todo cuando se trata un poco como la experiencia que yo viví, más profesional y en algún aspecto más personal, pero en cualquier caso no un tema más físico, químico, interno, que eso ya digo, es otro mundo y además es que ni siquiera, no lejos, está ajena a mi especialidad totalmente. El problema es que eso ocurre como dice el dicho de cómo tienes que hacer para cocer una rana. Nosotros no lo hacemos, pero bueno, en China y no en China, es decir, vas a Nueva York, en el barrio chino de Nueva York tienes ahí cazuelas en la puerta de los restaurantes con las ranas vivas y eso sabes que es porque luego dentro se las cocinan y se las comen. Entonces dices, bueno, ¿y cómo haces para cocer una rana? Si tú colocas el agua hirviendo y pones la rana, en cuanto la rana perciba lo más mínimo del agua hirviendo, pega un salto y ya la has visto, no has visto el pelo. Ahora bien, dices, no pasa nada, pones la tapa, sí, sí, pero a ver cómo eres tan listo y rápido de sacar la mano, sí, quemarte por supuesto, que la rana quede dentro y pones la tapa. Imposible. Es decir, es muy difícil hacer eso con una rana. ¿Cómo lo haces? Pones agua, temperatura ambiente, temperatura que se dice tibia, metes la rana y va subiendo poco a poco la temperatura del fuego. Entonces la rana, sin darse cuenta, se va acostumbrando a las nuevas temperaturas y cuando se quiere dar cuenta se ha cocido. Puede que alguien sea experto en cocinar ranas y me diga, oye Fernando, esto es una leyenda, esto no es así. Puede ser una leyenda pero creo que gráficamente se ha entendido. Sí, sí, no lo sé, nunca cociné una rana ni me metí en un restaurante a ver cómo lo hacían en verdad. ¿Qué ocurre? Que esto pasa lo mismo. Es decir, en tu día a día, un día estás un poquito más tal, vas aguantando, vas aguantando, llega un momento que no te das cuenta. Entonces es más fácil desde fuera alguien que no está, aunque esté más o menos en tu día, porque es un amigo muy cercano, etcétera, pero es más fácil verlo y decir, algo está pasando. O incluso, también pasa, y en este caso, por ejemplo, me pasó, en este caso fue principalmente mi madre y la que era mi pareja las que me dijeron, Fernando, tienes que buscar ayuda. ¿Por qué? Porque yo, bueno, pues como he dicho antes, llevaba muchísimos años, pero muchísimos años trabajo, fíjate, 16 años, yo creo que debieron ser los 90 más o menos, el año 90. Y esto ocurrió en 2004, es decir, 14 años instruyéndome, formándome y aprendiendo el mundo de desarrollo personal. Desgraciadamente, porque en mi familia ya había habido un caso de depresión, yo ya con 14 años me había leído libros como el de Vallejo Nájera de Ante la Depresión o la Guía Práctica de la Psicología, específicamente además en especial interés en el capítulo de la depresión, etcétera, es decir, que lo conocía bien. Pero claro, siempre te queda esa cosa de, jolín, con todo lo que yo sé, seguro que esto primero no es depresión porque yo no tengo todo ese cuadro de síntomas ni de lejos y además, jolín, seguro que no es para tanto y yo esto salgo de ello, y en este caso, bueno, pues habían sido dos meses, de hecho, muy, muy polvo cuando me dijeron no puedes seguir así y yo me di cuenta que efectivamente, yo ya lo he intentado, me he dado mi margen, en este caso eran dos meses, no puede ser, tengo que pedir ayuda y es lo que hice. ¿Qué ocurre? Que muchas veces no eres el más indicado o el más fácil para verlo y es mejor dejarte ayudar y aquí, por ejemplo, daría la recomendación que un amigo mío da en muchas ocasiones y es, tal vez tú lo puedas resolver en seis meses, pero ¿y si con ayuda lo pudieras hacer en un mes? Puede que tenga un coste, por supuesto, si no lo ocurre a la seguridad social o lo que fuese, pero ¿y los cinco meses que te ahorras? Y quien dice un mes, cinco meses, seis meses, llévalo años, es decir, al final es una cuestión de proporción pero es igual, es una magnitud de tiempo que te estás ahorrando en tiempo y que estás ganando en vida porque el otro es vida pero no es calidad de vida. Sin llegar a, a veces, no hace falta que llegamos a tener un problema muy, muy grande, pero sí que a veces pasa que que necesitamos apoyo y ahí surge un poco la figura de los coach, es uno de los roles que tú ejerces, que yo creo que todavía en esta sociedad no tenemos muy bien asimilada y entonces hay como opiniones muy contrarias. Entonces, primero, ¿qué es un coach y qué puede aportar un coach? ¿Me permites que antes de responder toda la pregunta rampa una flecha? No sé si a favor o en contra del coaching. Rompe, rompe flechas. Cada uno como lo interprete. A ver, yo creo que el mundo del coaching está muy bien, vivo de ello, me dedico a ello, pero creo que también ha hecho mucho daño. Es decir, a ver, es un mundo como mencionamos antes, no arreglado, que cualquiera se hace un curso, incluso sin curso, porque para qué vas a molestarte a hacer ningún tipo de formación si te puedes poner el nombre de coach y nadie te puede juzgar por ello ni es ilegal. Entonces, es verdad que en este sentido está muy menospreciado en muchos sentidos, en muchos aspectos y por muchas entidades personales o empresariales, pero simplemente porque han tenido malas experiencias con personas que una de dos, o lo que hacían no tenía nada que ver con coaching y lo vendían como tal, o eran coaches, pero no tenían la calidad a lo mejor profesional que se requería por dejarlo claro y sin intentar ofender a nadie, pero siendo claro, por no decirlo hay gente que de verdad era para haberla detenido, o sea, en algunos se llamaban coaches, otros se llamaban ingenieros, otros se han llamado otras cosas, pero todos sabemos que en todo sector profesional hay gente que es para detenerla aún con títulos, aún con los títulos es para detenerla, pero bueno, y aquí ha ocurrido esto, entonces en ese sentido, uff. Es complicado. Sí, y me vas a permitir que me repitas la pregunta porque no me acuerdo. Sobre todo es, ¿qué podemos esperar de un coach? Imaginamos que encontramos una persona que sepa lo que se hace, no sea un buen profesional como es tu caso. Yo no voy a decirlo, pero... Lo digo yo, lo digo yo, pero bueno, que hay muchos, como en todos los sectores, ahí lo has dicho tú, pues hay gente cafre, pero luego hay muchos profesionales buenos, y yo sí que creo que hay situaciones, antes comentamos unas extremas, donde a lo mejor el nivel de ayuda necesita cuando esto es una depresión, pues es un psicólogo, es otra cosa, pero sí que es verdad que en la vida de un emprendedor, de un empresario, de un profesional con cierta capacidad, hay situaciones que le exceden a uno y a veces se recurre, por ejemplo, a un coach o alguna figura de este tipo. ¿Para qué tipo de cosas podemos recurrir a un coach y cuál es la misión, cuál es lo que podemos esperar de esta figura? Pues fíjate, para mí, yo defino el coaching de la siguiente manera, coach es una persona que te va a ayudar a llegar desde el punto a donde estás al punto B donde quieres estar. ¿Qué es el punto A? Cualquier cosa, entre comillas, donde estés y el punto B, cualquier cosa donde quieras estar. Quiero decir, hay coaches especializados en temas nutricionales, pues entonces será un tema de dieta, de mejora alimentaria o vete a saber. Si hablamos del mundo de la empresa, pues por ejemplo, puede ser, como es mi caso, en tema de habilidades, por ejemplo. Dentro de las habilidades hay quien, pues como yo, tratamos un abanico un pelín más abierto, yo no trato todas las habilidades porque no soy, vamos, ni de lejos experto en todas ellas. De hecho, en muchas necesitaría no una ayuda, necesitaría siete ayudas, pero hay otras que sí y hay otras personas que están únicas, exclusivamente especializadas a lo mejor en una habilidad. Perfecto, eso me parece perfecto. La cuestión es que tú estás en una situación que quieres mejorar. Ejemplo, productividad, oratoria, por ejemplo, una de las cosas que yo trabajo mucho es el tema de la comunicación. Ya sea porque quieras comunicarte, pues como ahora mismo estamos haciendo en una entrevista, radio, podcast, televisión o lo que fuese, que es muy distinto el hacer una entrevista en televisión, hacerla en radio, hacer una entrevista en prensa, es muy distinto y además también es muy distinto dentro de lo que es radio, por ejemplo, y televisión, el hacer falsos directos o hacer los directos, lógicamente. Y hay un podcast donde en un momento dado pues bueno, puedes pedir tal o no, mira, es que esto es, yo qué sé, segunda o primera cadena de televisión española, por no decir más carmas comerciales y tú te sientas y luego ya nosotros ya veremos que publicamos de todo lo que tú digas y cómo lo publicamos, que te quedas ahí un poco de, como lo saqué de contexto, me hundís, me hundís. Y que a mí mismo ha pasado con medios de prensa grandes en los que no he publicado en ningún lado la noticia porque digo, hombre, es que la he sacado totalmente de contexto y no dudo de la profesionalidad del periodista, pero, ostras, es una faena, ¿no? Entonces, bueno, pues cosas de este tipo, ¿no? O comunicación en estrado, etcétera. Entonces, esa persona, por lo que sea, tiene esa necesidad y necesita llegar hasta allí. ¿Qué ocurre? Que yo, en mi caso concreto, no todo el mundo trabaja de esta manera, pero en mi caso concreto sí trabajo un poco la parte de terapia, es decir, más allá de evidentemente porque me he formado y demás en ello, pero porque también creo que es necesario. Es decir, yo tal y como veo el coaching, el coaching siempre es ir hacia adelante, pero para mí yo parto de una base, es que tú estás en el punto A y estás pidiendo ayuda. Si estás en el punto A y estás pidiendo ayuda es porque no te sientes capaz de llegar al punto B y lo que yo necesito saber es qué ha ocurrido antes del punto A para que tú no te sientas capaz por ti mismo de llegar al punto B porque si no, no pedirías ayuda y si eso nos pasa a todos. Hay cosas en las que pedimos ayuda porque estamos parados y cosas en las que no necesitamos pedir ayuda porque seguimos avanzando a un ritmo u otro. Que esto es otro debate que si quieres podemos tratar. Es decir, no siempre tienes que pedir ayuda cuando estás atascado. Puedes pedir ayuda para acelerar, simplemente para acelerar un proceso. Oye, si alguien te ayuda, alguien te entrena y lo hacemos todos. Lo hacemos en pádel, en golf, en inglés, o sea, en inglés y en idiomas. Es decir, no sabes de algo, por tu cuenta puedes aprender pero si coges a un profesor o un apoyo de algún tipo, un entrenador, pues lógicamente en mucho menos tiempo vas a llegar más lejos. Entonces, ¿qué ocurre? Como decía, veo un poco más la parte entre comillas, con unas comillas gigantes, la parte terapéutica de ir un pelín al pasado, un pelín, lo mínimo necesario, o sea, no más. Ver qué es lo que ha ocurrido, intentar resolver eso y a partir de ahí rápidamente otra vez volvemos al futuro. ¿Por qué? Porque yo creo que la vida se solo, bueno, no creo, científicamente creo que está más que demostrado, que solo se puede vivir en el presente y si tiene suerte también en el futuro, pero ya jamás, aún con suerte en el pasado. Al menos al día de hoy, que se sepa, que se sepa, no se han confesado. Iker Jiménez a lo mejor tiene otra opinión, pero de momento… Pero eso para otro podcast y otro programa. Eso es otro, el caso, el raro, el extraño caso de los que viajan al pasado. Entonces, eso me parece importante porque no puedes avanzar si sigues lastrándote con algo que ha ocurrido antes y a mí eso me parece clave. Y en el caso del mundo profesional, incluso más allá en el caso de emprendedor y por supuesto, emprendedor barra empresario, hay muchísimas, pero que muchísimas cosas. Lo primero es que seguramente con casi toda probabilidad tú seas bueno en algo, pero no seas bueno en todo. Vamos, casos muy contados. Hemos conocido que dices, es que a este no se me ocurre nada, que no sea bueno, ¿no? Casos muy contados. Da Vinci, hace ya muchos siglos y algunos de este siglo, pero muy pocos. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay otras áreas en las que una o dos, hay cosas que las puedes subcontratar y cosas en las que tienes que mejorar. Hay muchos CEOs que son muy buenos CEOs y que por la posición que tienen, de repente a lo mejor tienen que pasar a una parte más de comunicación, por ejemplo, volviendo al tema de la comunicación, de hablar en público porque hay eventos, porque tienen que dar promoción y a lo mejor son muy buenos gestionando y liderando su empresa y sus equipos, pero comunicando pues nunca se lo han planteado o simplemente quieren mejorar porque no tienes que ser malo. A lo mejor eres bueno, pero es que quieres llegar más lejos todavía. Bueno, y lo que necesitas es mejorar. ¿Para qué? Para conseguir un impacto distinto, mayor penetración de tu mensaje, etcétera. Y eso se puede trabajar, se puede estudiar. Hay algo de lo que has dicho, me ha incitado a pensar algo que me hace un poco de gracia, ¿no? Es decir, yo conozco mucha gente que practica un deporte por afición, no se dedican a ello, y sí que piden clases. Hacemos pádel, oye, quiero ser mejor al pádel, no voy a vivir de esto, pero estoy dispuesto a dedicar un tiempo y un dinero para esto. Y sin embargo, en el ámbito profesional parece que nos da reparo, pedir ayuda, incluso pagar o lo que sea para mejorar una habilidad que nos da de comer. ¿Cuál es tu sensación al respecto? Yo creo que ahí tenemos una serie de barreras culturales y educativas de que parece que todo lo que tienes que aprender te lo enseñan en los entornos formales, el colegio, instituto, universidad, máster, y a partir de ahí el resto, primer punto, le pertenece a la empresa, por lo cual, es la empresa la que tiene que ponerte los cursos de formación, que por supuesto y por circunstancias nunca siempre son buen vistos, más bien mal vistos, es que me mandan cursos de formación que no valen para nada, si yo no los he pedido, que no sé qué, y te están regalando cosas, es decir, lo quieres aprovechar o no, pero es un regalazo y eso cuesta un dineral, habrá cursos que yo reconozco que son más pérdida de tiempo que beneficio, pero también hay otros muchos que seguro que algo puedes sacar, sea quien sea, quien te lo dé, y yo creo que un poco va por esa línea, y luego después está la otra parte de pedir ayuda es de débiles, y entonces no puedes pedir ayuda porque claro, si yo digo que necesito ayuda, pongamos el caso de oratoria, productividad, o liderazgo o incluso gestión de equipos, ostras, ya estoy reconociendo que no sé todo lo que tengo que saber de gestión de mi equipo, incluso podría haber quien piense que es que estoy haciendo mal la gestión de mi equipo, y claro, eso al final para mí no es ni más ni menos, yendo ya y profundizando más todavía en la parte más interna y psicológica, que es una cuestión de autoestima, es decir, no he conocido, no digo que no exista, yo digo, no he conocido ni una sola persona con una autoestima equilibrada, no digo ni sobrao, que ya sería un algo céntrico tremendo, ni falto, que sería una timidez tremenda, una autoestima equilibrada, que tenga un problema de pedir ayuda o reconocer, oye mira, pues aquí llego hasta aquí, mucho o poco, no sé, llego hasta aquí y quiero llegar más lejos y por eso pido ayuda. No, es verdad y eso también es cierto en contra de los psicólogos a favor del coaching, que desgraciadamente, y para mí es por desgracia, la psicología, por ejemplo, se ve como un tema de enfermedad, por lo tanto, claro, ir al psicólogo, ya reconocer una enfermedad, ir al coach, bueno, depende de en qué entornos, pero últimamente está como muy de moda y es que es como cool, es como qué guay, yo es que tengo coach, tú no tienes, ay qué pobre, es un poco así, bueno, eso ha podido favorecer el mundo del coaching un poquito, en otra área, a lo mejor hasta lo llega a perjudicar, porque ya es muy manido y desgraciadamente también ha fastidiado mucho la parte de psicología, que yo creo que podría hacer un beneficio y una ayuda al mundo empresarial también, ¿por qué? porque cosas como lo que estábamos mencionando, autoestima, es que me parece básico para cualquier profesional, para llevarlo a una negociación, sin ir más lejos, o sea, que tú tengas una buena, equilibrada autoestima, en una negociación te puede hacer que no la líes parda, primero porque te comas cualquier cosa que te propongan o porque tú tengas el ego, porque la tengas sobre superada la autoestima, de imponer lo tuyo porque vosotros sois la bomba y el del otro lado no es tanto, es decir, yo creo que hay cosas como esas que deberíamos de poco a poco ir rompiendo, todos estos paradigmas que nos han traído hasta aquí para poder llegar más lejos, si no nos va a costar mucho avanzar y desgraciadamente en este entorno globalizado de competición en el que estamos, nos guste o no es así, hay muchos países que no tienen esas barreras culturales, entonces, o las rompemos y seguimos avanzando o nos va a costar luego después recuperar el ritmo. Hay una cosa, yo lo pienso desde hace tiempo cuando vas descubriendo cada vez más tus carencias, dices, en la escuela o en la universidad y demás nos enseñan muchísimas habilidades profesionales y técnicas y todo este tipo, pero cuando lo piensas dices, en ningún momento en nuestra historia, infancia y demás nos han enseñado nada de las emociones y luego al final te das cuenta que en todo nuestro día a día lo que prima son las emociones, lo decías tú, una negociación, en negociación hay una gestión de las emociones brutal. Entonces, te quería preguntar algunas situaciones que generan emociones complicadas de gestionar tanto en emprendedores como en empresarios, gestores, en cualquier profesional que tú has tratado en tu podcast, entonces, luego en la nota del podcast la remitiré a podcast donde los has tratado pero al menos hacer un resumen aquí. Una de ellas y un episodio que me gustó mucho de tu podcast es cuando hablas de la ansiedad, gestión de la ansiedad y del estrés. Porque hemos pasado muchos por ahí y es una situación muy complicada de gestionar. Y lo que nos queda. Y lo que nos queda. ¿Cuál sería como pildorita? O sea, a modo resumen, ¿cómo gestionar el estrés y la ansiedad para que saquemos lo mejor de nosotros y no lo peor que es lo que suele pasar? Valga de antemano que yo considero que las recetas genéricas en general ni son recetas ni valen para mucho pero creo que estas pequeñas pautas pueden ayudar a mucha gente por lo menos a un primer paso. Para mí lo primero es tomar conciencia de lo que estás viviendo. Hay muchas situaciones en las que, antes lo hablamos con el tema de la depresión, hay muchos momentos en los que estás con estrés o ansiedad y no te estás dando cuenta que estás así. Entonces, lo primero es tomar conciencia. A partir de tomar conciencia, lo siguiente que yo recomiendo es tomar distancia. Es decir, no veas esa situación como muchas veces lo solemos ver como el fin del mundo. El esto es todo o es nada. Sino, toma distancia. Si puede ser física, mejor. Es decir, vete a dar una vuelta a la manzana. O sea, algo tan simple como eso. Ponte a andar. Utiliza tu propio cuerpo. Si quieres estar más estresado, lo tienes fácil. Cierra persianas, apaga luces y túmbate en el suelo en posición fetal. Y el agobio y la depresión y la tristeza y todo te va a inundar mucho más. Si quieres evitar eso y tienes la suerte, por ejemplo, que tengas sol, sal a la calle, que te dé el aire, ponte físicamente erguido, etcétera, etcétera. Y ya verás cómo lógicamente no vas a resolver el problema, pero tu predisposición será mejor a resolver el problema. Al final, no estamos hablando nuevamente de todos o nada, sino estamos hablando de los decimales. Es decir, si estoy 0,1 un poquito más cerca de resolverlo, pues ya he ganado ese 0,1. Aunque me queden todavía 0,9. Vale. Primero, toma de conciencia. Segundo, toma distancia, míralo en perspectiva y date cuenta que posiblemente dentro de cinco años, por no decirte cinco meses, ya no sea para tanto ese problema, ni te acuerdas del, igual que hoy, no te acuerdas aquello que te quitaba el sueño hace cinco meses. Entonces, resta la importancia porque seguramente le estás dando más de la que tiene. Segundo, a partir de ahí, bueno, tercero ya, creo, cuarto, mira a ver las diferentes opciones que tienes para resolverlo. Es decir, ¿tienes solución? Sí, vamos a resolverlo. No la tiene, entonces, ¿por qué preocuparse? O sea, es así de simple. Casi todo tiene solución. Como decía Nando Parrado, menos morirse, el resto, bueno, siempre tiene solución y siempre se puede cambiar de opinión, ¿no? Pues en este caso, ¿tiene solución? Pues él le entretenga varias. Bueno, vamos a ver cuáles son esas diferentes opciones. ¿A quién puedes llamar? ¿A quién puedes pedir ayuda? ¿Cuáles son mejores? ¿Cuáles son peores? En cualquier caso, punto final, dada la situación, dada las posibles opciones, ¿tú tienes que tomar la decisión de la solución o puedes compartir esa decisión? ¿Puedes llamar al cliente y que el cliente te diga, tú puedes ponerle al cliente, mira, esta es la situación y a mí se me ocurren estas soluciones. ¿Se te ocurren otras soluciones? Sí, no, vale, pues entonces, si no se te ocurren más con las que tenemos o si se te han ocurrido con las que tú aportas además. ¿Cuál consideras que es mejor? Mira, yo opino esto, tú opinas lo otro. Es decir, al final, si tu objetivo es resolver un problema y tu cliente es razonable, estará de acuerdo en resolverlo. Si no, pues bueno, al final de cuentas, tú estás dando lo máximo que puedes de ti. Nadie debería de estar, digamos, o sentirse obligado a dar más de lo que puede dar. Y es más, cuando llegas a ese tope y yo en alguna ocasión cuando trabajaba o cuando ajena he llegado a ese tope de decir, mira, ya no puedo más, llega un momento en que incluso también se te quita el estrés. Por lo menos, me estoy acordando de un momento de una experiencia que tuve que terminé en el hospital, que terminé en el hospital con un solo una subida de fiebre de un grado y pico en cuestión de una hora y pinchazos en el pulmón. Y cuando llegué y me dijeron, esto es estrés, le dije, imposible, me ha subido la temperatura. O sea, lo del pulmón, los pinchazos, pues estás loco que estamos a lunes, que el viernes hay que presentar un proyecto a la Comunicación Europea, que es mucho dinero, que todo me sucede mañana libre. Decidí tomarme lo libre, efectivamente. Vamos, digo, 24 horas, leche, 8 horas, o sea, lo que también dormir y despertarme, se me pasó todo. ¿Qué ocurre? Que ahí yo me he dado una decisión, llegar a la que era mi jefe en aquel momento y decirle, esto es lo que ha ocurrido, si crees que puedo seguir aportándote valor, encantado de estar, si no, por fuera. Y es más, te doy un dato. Había un viaje, que era mi primer viaje, ¿recuerdo? Sí, sí, era mi primer viaje cruzando el Atlántico y por supuesto a Sudamérica, en este caso a Santiago de Chile. Y yo decía, se acabó. Después de esto va a decir que ni de casualidad porque el viaje era un mes después. Y lo curioso para mí es que no me di tiempo ni a terminar la frase de si crees que, oye, lo del viaje este a Chile, ¿tú ves que interesa? Y dije, pues por supuesto, maravillosamente. Y seguimos trabajando. Es decir, la paz que se te queda cuando dices, mira, de verdad, no puedo dar más. Y has hecho esos pasos de tomar perspectiva, de ver diferentes posibilidades, etcétera. Al final, eso, en la mayor parte de las ocasiones, reduce el estrés. Y a nivel de ansiedad, para mí, es mano de santo, más allá de fármacos y demás, que eso ya es otro nivel y eso ya los médicos, el psiquiatra en este caso o quien corresponda, determinará. Lo más importante que a mí siempre me ha sido muy útil y que recomiendo y que ya, por suerte, muchos médicos ya están empezando a recomendar, respirar. Es verdad que, como decía Leo Harlen, si he llegado donde estoy, tan mal no me debo de respirar. Es verdad, es cierto. Que muy mal no debemos respirar si hemos llegado a estar vivos tantos años. Pero si tú cada vez, primero, posicionas tu cuerpo en una posición más relajada, es decir, echado hacia atrás, no echado hacia adelante, si has sentado, si es de pie, pues de pies, no necesariamente tumbado porque a lo mejor ya es en exceso, y empiezas a respirar cada vez más despacio y más lentamente. O sea, perdón, eso es repetido, es lo mismo. Más despacio y más profundamente. Consigues relajarte. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes ansiedad, lo que justo hace tu cuerpo es lo contrario. Es una respiración mucho más agitada, mucho más rápida y mucho más superficial. Respiras más con la parte superior de los pulmones y mucho menos con lo que es la parte inferior, más en la zona del diafragma. Por lo tanto, si tú acostumbras, y sería ideal si lo aprendieras a hacer antes de necesitarlo, a respirar con toda tu capacidad torácica y en ese sentido tener respiraciones más pausadas y más densas, más profundas, es muy difícil mantener el mismo, digamos, nivel de ansiedad en un caso y en el otro. No resolverá el problema, pero te dará rápidamente, digamos, una ayuda extra para poder empezar a partir de resolverlo. Por lo tanto, en este caso, nuevamente sería parecido como con el estrés. Toma conciencia de que te está ocurriendo eso. A mí lo que más me ha ayudado siempre es darte cuenta que ese estado de ansiedad es transitorio. En ese momento parece que el mundo se acabó. Es verdad que la ansiedad nos trae el momento presente de una forma tremenda. Nos olvidamos del pasado, nos olvidamos del futuro y el mundo se convierte en ese estado de ansiedad. Pero en este caso es bueno irse al futuro y darse cuenta que ese estado de ansiedad es transitorio. Si no es la primera vez que lo tienes, ya sabes que eso es así y si lo tienes por primera vez, te pido que esta vez confíes. La siguiente ya lo sabrás por ti mismo. Que dure lo que dure, tres minutos, cinco minutos, se va a pasar. Se va a pasar. Por lo tanto, date ese tiempo. En minutos es muy poco tiempo. Y a nivel de ansiedad, si no lo corriges, puedes llegar a estar mucho tiempo. Entonces, concédete unos pocos minutos. Aunque estés en un espacio compartido de trabajo, da igual. O vete al baño, o vete donde quieras. Siéntate, ponte cómodo y empieza a respirar lento y profundo y poco a poco tu estado físico, digamos, y de energía ir a otro nivel, a otro lugar donde te será más fácil seguir adelante. Aún así, evidentemente, y dicho sea de paso, tanto en el caso de la depresión, en el caso de estrés como en el caso de la ansiedad, si es algo repetitivo, si es algo agudo, maravilloso lo que yo pueda contar aquí, lo que podamos compartir aquí, pero vete a un especialista. Vete a un médico, vete a un psicólogo, vete a un psiquiatra en un momento dado si llegas a ese punto de necesidad y pide opinión experta. No lo dejes para mañana porque mañana podría haberte hecho ya mucho daño. hay que poner límites y sobre todo yo creo que quitarnos el complejo del superhéroe, que a veces tenemos que poder con todo y venga lo que venga, y aunque tenga ansiedad todos los días, tengo que poder con ello. Oye, pues no es normal tirarte tres años todos los días con ansiedad. Si te pasa eso, oye, necesitas algo más. Sí, en ese sentido, Marvel ha hecho mucho daño. Sí. No todos vamos con capa ni canzoncillas por fuera. Las cosas como son. O a veces es porque estamos muy borrachos, pero eso es otro. Pero eso es otra historia. Ese es otro motivo. Uno de los momentos, y también lo cuentas en el podcast con mucha profundidad y son episodios muy interesantes, en los que más ansiedad podemos vivir o en los momentos en los que se pasa muy complicado son los momentos de crisis. Y las crisis pueden venir por distintos motivos. Uno, pues es una crisis porque tu negocio no esté funcionando adecuado y llegas a una situación límite y muchas veces y es una de las situaciones la que cuentas en el podcast porque el contexto macroeconómico cambia y hoy te arrastra. ¿Cómo podemos gestionar mejor una situación de crisis? Sobre todo quizás ¿cómo nos podemos dar cuenta cuando estamos en una situación de crisis? cuando no es obvio porque cuando ya dicen en el telediario estamos en crisis ya nos ha pillado. ¿Cómo nos damos cuenta a nivel de gestión y luego cómo podemos actuar para mejorar un poco esa situación o que no nos pille el toro hasta tal punto que ya estemos muy jodidos? Pues fíjate, yo ahí tengo varias lecturas. Lo primero es que en mi opinión tienes que estar muy al tanto de muchos datos variopintos. No significa esto que estés constantemente leyéndote los periódicos ni la sección económica necesariamente porque a veces con eso tampoco va a ser más que suficiente. A veces es lo contrario. Te puede engañar. Nadie sabía que íbamos a caer en una megacrisis. Vamos, no sé si nadie sabía. Perdón, corrijo. Se sabía porque a mí me llegaron comentarios y en el podcast lo comento. De hecho, ¿no? En el 2007, primeros de 2008, se sabía. No se sabía muy bien claro ni dónde ni por qué pero que iba a haber una hecatombe importante. Ahora, es verdad que en ningún periódico veías eso. En la crisis de las punto com que la viví de primera persona, por ejemplo, yo sí me di cuenta lo que iba a ocurrir cuando empezaba a leer, me acuerdo perfectamente, inicio del 2001, empresas como Lesbite, que alguno todavía se acordará, que había después, pues estando a punto de ir a la quiebra, había hecho una recapitalización, no me acuerdo si era de 140 millones, no sé, una burrada de dinero y a los tres meses se lo había fundido y estaban otra vez en la misma situación. Y claro, dices, es una aislada, pues malos gestores, malos tal, lo que sea. Vale, pero cuando ya ves una, ves otra, ves otra, dices, esto que tanto tiempo, por un lado y por otro hablamos de burbuja, no, no, esto es real, o sea, esto es una burbuja enorme y esta burbuja se está desinflando. Lo que pasó, en mi opinión, en el 11S simplemente es que se aceleró, es decir, debido a los alcantarizamientos del 11S se aceleró lo que ya se venía dando desde, ya digo, desde enero del 2001. Entonces, ¿qué puedes hacer? Lo primero, pues como te digo, estar un poco al tanto de todo. ¿Para qué? No tanto para que de forma racional, o al menos a mí es lo que me funciona, puedas determinar que va a haber una crisis o no, porque eso al final es como si lo cogieras y lo metes en una hoja de cálculo y bueno, en las hojas de cálculo puedes demostrar cualquier cosa que te propongas, cualquiera, tanto lo uno como lo contrario, o sea, da igual, sino más que nada para que puedas fluir más con tu intuición, con tu sentir, es decir, oye, esto a ti te parece normal, esto a ti parece tal, y claro, para que, en mi opinión, a mí al menos, para que eso me ocurra, yo tengo que tener muchos insights, muchas fuentes de información que de forma muchas veces sutil y sin mayor importancia me vayan permeando, permeando, eso es, no me salía al balar, disculpa, y poco a poco al final llega un momento que lo típico dices, se me ocurre tal cosa, sé que no es mía, pero no sé de dónde viene, ¿por qué? porque tienes múltiples fuentes que te han llevado hasta ese punto, ¿no? A mí eso me parece muy importante de cara a tener olfato de por dónde pueden empezar a venir los problemas. Después, evidentemente, tienes que tener KPIs, KPIs, igual que hay un libro que por cierto recomiendo mucho, pues metes y quedes en las notas del episodio, el efecto Checlix, no me preguntes al autor porque es un nombre que yo no soy capaz de pronunciar, pero bueno, no tiene pérdida, el efecto Checlix, en cualquier librería lo vas a encontrar fácilmente, creo que solo está en papel, creo, en digital, no estoy seguro que esté, yo creo que no, y es de un médico cirujano que da clases en Harvard y luego creo que en uno o dos hospitales en Boston trabaja profesionalmente como cirujano. Y bueno, habla pues del tema de las diferentes Checlix, la importancia que tiene y tal, y a nivel de productividad es más que recomendable, a nivel de procedimientos es más que recomendable, pero especialmente en este caso hago referencia a un detalle que me parece muy importante y que en el mundo empresarial yo creo que nos estamos llevando de verdad al punto de manejo que deberíamos. Y es, en toda situación clínica importante, tipo UCI, UBI, y una empresa, yo creo que es 24 horas UCI y UBI, algo que nunca sabes cuándo se te va a ir el enfermo, tienes una serie de diagnósticos que constantemente te están dando la viabilidad de ese ser humano, es decir, temperatura, presión sanguínea, etcétera. Vale, pues esos mínimos, no recuerdo exactamente el, creo que era hoja de estadísticas de vida o algo así como lo denominaba él, eso mismo deberíamos de tener de nuestra propia empresa. Evidentemente en cada empresa será distinto, a lo mejor en un comercio electrónico tienes que mirar visitas o tienes que mirar conversión de carro o no sé, cada uno será el suyo. Tiene que ser muy simple, no puedes tener una hoja con 500 KPIs porque al final eso ya es inmanejable, pero tiene que haber unos mínimos, evidentemente cada uno de esos mínimos puedes luego ir pinchando y profundizando y yendo más tal. ¿Qué ocurre? Que igual que aquí cuando tú sabes que la temperatura le baja no pasa nada, puede ser por mil motivos, pero si la temperatura le baja y además la presión le baja date que aquí tenemos un pequeño problemilla que tal vez sea salvable, pero si una cosa le baja al otro le baja y el otro le sube, corre, o sea, corre porque aquí tenemos un problema. Bueno, pues eso mismo deberíamos de tenerlo en un escorboar, en un tablón, no me saldrá el término en castellano, disculpen, disculpen los que estáis escuchando por la terminología hasta inglés, pero ahora justo me quedan blanco. Tampoco sabrías con el tablero de resultados. Cuatro de mandos, cuatro de mandos, ya, si al final llega, el nombre al final llega, pero estamos tan acostumbrados a la terminología anglosajona que al final luego la española se nos escapa, pero bueno, un cuadro de mandos, un cuadro de mandos que tú puedas por un lado visitar de vez en cuando y sobre todo para mí lo que es más importante como ocurre en un hospital que si todo va bien, no pase nada, no tengas ni que mirarlo, pero que en cuanto algo detecte que puede ser un problema, aquello empieza a quitar y empiezan a encender luces que no haya persona que no pueda haberse no dado cuenta. Y hoy día, con la tecnología que tenemos, ya no solo de internet, sino de móviles, de tal, de relojes, smartwatch, etcétera, es decir, no puede ser que primero tú no sepas cuáles son esos indicadores en tu empresa y no puede ser que no tengas ningún conocimiento en un momento dado en el tiempo de cómo está tu situación de empresa y mucho menos no puede ser que si algo va mal no tengas un sistema automatizado para que estés donde estés en la situación que estés te avise rápidamente de esto huele mal. ¿Por qué? Porque normalmente las cosas, a ver, yo aquí me voy a meter en medicina que no es mi territorio, pero creo que no me equivocaré al decir que normalmente un paciente no se muere de repente. Es decir, aunque sea por segundos o salvo casos extraños, digamos, algo empieza a ocurrir. Pues lo primero es baja la temperatura, después es la presión, después es el no sé qué. Desde luego en un paciente lo desconozco a este nivel de detalle, pero en una empresa sí. Es decir, en una empresa no pasa en menos de un minuto de estar bien a estar muerta. No pasa. Es decir, o empiezas a tener problemas con los empleados, clima laboral, si es una empresa más grande y lo puedes medir, o empiezas a tener problemas de que no llegan visitas, o que no hay conversión, o que el ticket medio de compra está bajando. Y da igual que sea comercio electrónico, que sea comercio normal, que sean servicios, que sea producto. Es decir, al final todos estos KPIs que estoy indicando tienen su conversión en cualquier entorno empresarial. Todo podría llegar a detectarlo antes. Y como yo siempre digo cuando trabajo en temas de proyectos o incluso en coaching, no me importa tanto el dato, lo que me importa es la tendencia. O sea, el dato en sí... Ver que de repente algo está mal y está estable mal. Es decir, que no consigues que eso remonte. Bueno, si está estable mal... O yendo para abajo. O yendo para abajo. El problema es exactamente eso, que está yendo para abajo. Que sí, que podemos pensar que esto es como la bolsa, de bueno, no te preocupes, al final todo termina subiendo. Ya, pero la bolsa es la bolsa. Y una cosa es, en la bolsa, un índice donde estás midiendo a muchas empresas y puede que una compense y otra. Y otra cosa es una pequeña empresa. Si me hablas de una gran empresa, pues puede ser que se comporte como un índice. Que un área de la empresa esté mal y otra lo rescate. Pero una empresa de las pequeñas, incluso de las micropymes o las pymes, digamos directamente, no hay tantas áreas. Es decir, como un área vaya mal, a lo mejor arrastra al resto. Cuéntase en el podcast y me gustaría que le resumieras el momento en el que tú descubres que estás viviendo una grave crisis, aprendizajes que sacaste de esa crisis. ¿Cuál sería tu top tres? Es decir, en el momento que tú volvieras a pasar una grave crisis empresarial, por factores externos o lo que sea, ¿cuáles son las tres primeras cosas que tú harías para tratar de salir lo antes posible? Pues fíjate, la primera recomendación que daría es aprender de nuestros, por desgracia, aprender de ellos, ya quisieran ellos y yo también que no lo tuvieran que estar viviendo tan continuamente, nuestros compañeros o amigos de emprendimiento y de muchas otras cosas y de idioma argentinos que como muchas veces más de uno me ha dicho y dicen, nosotros lo de la crisis, ¿qué es eso? Para nosotros esto es lo normal. Vivimos, vivimos aquí. Esto es lo normal, esto es el día a día. Pues fíjate, eso me parece un consejo muy importante y es vive tu día a día como si siempre estuvieras en crisis. Así te evitas muchas sorpresas. Es decir, la forma de pensar cuando estás en crisis a cuando estás en un periodo de absoluta abundancia es muy distinta. El nivel de derroche, el nivel de optimización, etcétera. Posiblemente ninguno de los dos sea bueno porque en uno tienes mucha adversión al riesgo porque claro, piensas que siempre todo puede ir mal y en la otra vas demasiado sobrado, arriesgas por cualquier tontería y a lo mejor tampoco merece la pena. Pero si no es fácil encontrar un buen equilibrio entre las dos, yo me decantaría acercarme un poco más a pensar que siempre hay un periodo de crisis antes que pensar que estoy en abundancia porque a menos me prepara y de hecho en el podcast es una de las cosas que digo, es decir, hablan de que el año que viene este añito que nos toca vivir, esperemos, esto como madera de que se equivoquen todos, que se equivoquen todos, pero nos toca otra época de vacas flacas, otra época de crisis a nivel mundial, etcétera. Y bueno, quién sabe, ya veremos. Es lo típico que, como yo digo también en el podcast, las crisis sabes cuando entras, no sabes cuando sales y hay veces que no sabes ni cuando entras, sabes cuando ya te ha pillado, ya estás en medio del mogollón. Bueno, pues como digo, puede que sí, puede que no, pero si estás preparado siempre irá mejor. Entonces, aprendizajes, lo primero, vivir como si siempre fuese una crisis. Segundo, prepárate como para que el siguiente año, el siguiente semestre, va a ser cuando tenga lugar esa crisis. Tercero, cómo te preparas para las vacas flacas. Primero, optimizando. Segundo, lo primero midiendo, mejor dicho. Después de medir, optimizar, porque no puedes optimizar lo que no has medido. Si no sabes ni cuántos están entrando, cuántos están saliendo, cuántos costes tienes, etcétera. Después, una cosa que yo creo que, bueno, cada vez yo creo que se va haciendo más, pero que no lo veo que se está haciendo tanto como tal vez en mi opinión fuera razonable, pero gracias a, bueno, pues este entorno de freelance, nómadas digitales, etcétera, etcétera, bueno, la famosa aldea global que el idioma ya no es tanto una barrera, etcétera. Yo creo que las empresas y en especial las pequeñas empresas tendríamos que tener una fuerza laboral y externa, aparte de la interna, tendríamos que tener una parte importante de la fuerza laboral externa y en ese sentido flexible. ¿Por qué? Porque el problema es que cuando tú tienes de repente menos ingresos, porque tienes, a lo mejor no bajas en clientes, yo en la crisis del 2008 y demás, que a mí empezó en el 2009, empezó un año después, porque mi sector fue así, en otros sectores empezó antes, también es verdad que yo terminé saliendo un año más tarde de lo que otros sectores salieron, lógicamente, ¿no? Cada uno, dependiendo de cuál sea su sector y a quién está dando servicio, empieza o termina antes o después. En ese momento, por ejemplo, lo que ocurrió es que yo volumen de clientes prácticamente no perdí, o sea, los clientes que teníamos eran más o menos los mismos, a lo mejor se nos fue uno y a lo mejor vino otro, porque bueno, desgraciadamente hubo gente que tuvo que cerrar. Lo importante para nosotros fue que si bajamos y perdimos volumen de pedidos, es decir, eran menos pedidos y los pedidos que teníamos eran de menor importe. Cuando antes de la crisis, 10.000 euros te lo presupuestaban y te lo aprobaban, pero sin mayor pestañeo, de repente los presupuestos, y lo digo literal, mismo cliente de 10.000 pasó a presupuestos de 150 euros y te negociaban los 150 euros, que decías, si es que el tiempo que pierdes tú y el que pierdo yo ya vale más que lo que estamos negociando aquí porque de 150 euros ¿qué te puedo bajar? 20 en un servicio, que no es un producto, en servicios. Es decir, si es que no te puedo bajar más y si te bajo más, mira, prefiero no hacerlo porque pierdo dinero, pongo yo dinero encima de la mesa en lugar de ponerlo tú. Es absurdo. Vale, ¿qué ocurre en eso? Que lo que ocurre es que si tú tienes mucha estructura, mucho coste fijo de recursos humanos o tecnológicos o de infraestructura del tipo que sea, de repente te encuentras en un verdadero problema porque tus costes se mantienen, si no incluso, a lo mejor alguno hasta ha subido porque no dejemos de, o sea, no podemos olvidar que yo no recuerdo y no tengo datos estadísticos pero yo creo que en la plena crisis la luz, la gasolina y muchas otras cosas seguía subiendo. Bajar no bajó. Y si bajaban un día, al día siguiente subía más fuerte, por lo cual al final la tendencia que decíamos antes era ascendente igualmente. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú tienes una fuerza laboral, una estructura, vamos a poner, por poner una cifra fácil, 50% interna y tienes un 50% externa, hombre, ya estaríamos hablando de que podrías dejar de contratar esos 50% externos siempre y cuando te haya bajado tu volumen de negocio en un 50% que es mucho, pero bueno, esperemos que nunca necesites llegar ahí. Y si llegas ahí, obviamente tienes un problemón. Pero bueno, es un problemón menor porque no tienes que meterte en despidos. Es decir, el problema de tener una fuerza laboral muy grande a nivel interno es que no solo dejas de tener a esa persona, es que además la tienes que indemnizar, la tienes que pagar. Es decir, que en un momento en el que no tienes economía, encima tienes que poner encima de la mesa mucho dinero. Ahora, cuando lo tienes externo, tienes eso. Que de repente, por circunstancia, la cosa mejora y crece. Perfecto, creces. Y como digo en el podcast, para mí, lo bueno que tiene esa fuerza laboral externa, es verdad que tienes menos, posiblemente, posiblemente tengas meros margen económico. Pero también es verdad que solo juegas a ganar. Es decir, solo tienes coste cuando hay beneficio. Si no hay beneficio, no hay coste. Mientras que con un empleado interno, el coste lo tienes siempre, con o sin beneficio. Y el margen te lo puedes comer o no comer. Entonces, yo en ese sentido creo que las dos partes son buenas. Es decir, yo no soy muy creyente en los extremos, en general, para casi todo. Y aquí me pasa igual. Es decir, todo flexible me parece un extremo y todo nada flexible, o sea, todo interno, me parece otro extremo. Yo creo que ese 50-50, 40-60, depende de cada circunstancia y cada caso, puede ser muy positivo. Porque en uno tienes menos maniobrabilidad y en el otro tienes muchísima más. Pero muchísima más. Y hoy día hay muchísimas empresas, pero muchísimas, desde WordPress, Todoist, BoxNet, etcétera, etcétera, que por ejemplo pueden tener fuerza laboral interna pero ni siquiera tienen oficina. Ya estás metiéndote en otro coste. Es decir, ¿esto significa que no tenemos que tener oficina? No. Puedes tenerla. Pero en lugar de tener 500 metros, a lo mejor te vale solo con 100 y parte de la fuerza laboral sea fija, parte puede ir por la oficina de vez en cuando, salgo a un puestos móviles y parte directamente ni aparezcan por allí porque a lo mejor incluso están en otro país y trabajan o bien desde casa, desde un coworking, que ese es otro formato, por ejemplo, a nivel de oficina, un coworking. Hoy estoy, mañana no estoy. Hoy me lo puedo permitir y lo pago, mañana me voy a la cafetería del barrio o me quedo en casa. Es decir, cualquier cosa. Al final es estar abiertos a nuevos modelos de relaciones laborales que puede ser tener, como has dicho, fijo pero trabajando desde casa y me ahorro unos costes o parte freelance y hacer ese mix que para cada tipo de empresa yo creo que puede ser distinto pero que no hay que descartar en ningún momento que hay una parte variable 100%, sobre todo cuando tengas negocios que tienen picos. Por ejemplo, en servicios suele pasar que hay muchos picos de trabajo y no puedes estar preparado para atenderlos siempre con fuerza fija. No es fácil cuando tienes variable esos picos, también lo reconozco. ¿Por qué? Porque si el que trabaja externo es bueno, también tendrá su volumen de trabajo por lo cual de repente no le puedes llamar oye, mañana ¿cómo tienes el día? Fatal. Ya está, no me puedo dedicar a eso. Mientras que cuando es interno de antemano tú ya sabes, puedes saber cómo está la cosa. Pero sí es verdad que cuando tienes a varios externos siempre uno puede ser que no pero otro sí o a lo mejor mitad uno, mitad otro ya entre los dos te hacen un uno entero. Es decir, ahí siempre puedes jugar. Y fíjate, otra cosa muy importante que creo que es muy remarcable cuando estamos en época de crisis o vamos a estar es un poco volviendo al tema antes que hablamos de la ansiedad. Es verdad que sabes cuándo empieza o no sabes cuándo termina una crisis. Por lo tanto, mi recomendación sería prepárate como si fuese a durar toda la vida pero piensa que esto también se acaba. Es decir, porque vivir en crisis de verdad pensando que esto es para siempre eso tiene que ser horrible. Aunque luego sea para siempre como desgraciadamente me cuentan que ocurre en Argentina pero no he pasa nada porque ya llega un momento que te has acostumbrado que ya no es tan horrible. Es tu realidad. Es tu día a día. Pero vivirlo como algo para siempre es el problema. No es tanto lo que ocurre sino como tú lo vives. Entonces por eso digo yo siempre ahí recomiendo es prepárate como si fuese a durar para siempre porque no sabes cuánto puede durar y uno de los fallos por ejemplo que yo cometí es que yo he vivido ya la de las puntocon etcétera y bueno esto a ver es mundial pero el mundo tiene que ir dando vueltas esto no se va a parar. Sí, pero con que tarde un año más de lo que tú estabas preparado a ti te ha hundido a otros no pero a ti te ha hundido y a lo mejor no es una vida entera solo son 5 añitos pero 5 añitos a ti si no te has preparado te pueden hundir. Si tú hagas cualquier culapa 3 y estos son 5 estás muerto. Incluso si dura piensas para 6 meses y son 8 esos 2 meses te pueden hundir también. Ahora vive sabiendo que esto también se acaba. Ahora vamos a prepararnos para este 2020 y esto es muy complicado porque cada uno tendrá sus cosas a mejorar pero tú que al final hablas con mucha gente y pues ves muchas carencias de profesionales o muchas cosas de mejora ¿cuál sería el plan de acción estándar que luego habría que personalizarlo pero ¿en qué habilidades podemos mejorar por lo general sobre todo los emprendedores profesionales en el mundo digital y cuál sería un buen plan de acción para ponernos ya a movernos y hacer cosas? Pues fíjate yo te diría que las habilidades en las que yo pincharía hasta que me echaran para que todos mejoraran porque da igual lo bueno que seas siempre vas a tener una capacidad de mejora y son habilidades que para mí son habilidades palanca es decir cualquier pequeña mejora que tú hagas va a provocar unos resultados súper potentes dentro de tu negocio son lo primero el liderazgo es decir una empresa con un buen liderazgo por mal que vayan las cosas siempre va a ir infinitamente mejor y el liderazgo no habla de ti que esto es donde muchas veces cometemos el error el liderazgo habla de ellos entonces por supuesto primero tienes que tener un autoliderazgo tú mismo porque si no eres capaz de liderarte a ti mismo difícilmente vas a liderar a otros sobre todo porque el liderazgo a otros lo eligen ellos o sea el jefe lo eliges tú tú eliges ser jefe pero el líder lo eligen ellos ellos eligen ser liderados es muy distinto y entonces eso para mí es lo primero o sea Apple no sería Apple si no hubiera tenido el liderazgo que Steve Jobs para bien o para mal con sus cosas no cosas hubiera tenido o Bill Gates en la suya o tantos otros en otras eso por un lado por otro lado la comunicación todo absolutamente todo en nuestra vida es comunicación empezando por nosotros mismos cuando nos contamos esas cosas que nos autocontamos a nosotros mismos eso es comunicación y a veces la leamos parda con nuestra propia comunicación y por supuesto la comunicación con el resto es básico si tú lideras bien y eso prácticamente va codo con codo unido a te comunicas bien con tu gente muy mal se tienen que dar las cosas si el equipo es decente claro si el equipo es muy malo claro las cosas como son pero bueno si es muy malo entonces habría que ver quién lo seleccionó porque a lo mejor es muy malo para lo que tú quieres a lo mejor son buenísimos para otra cosa pero claro ahí habría que ver otros aspectos y la tercera para mí ya la de estas claves es gestión de equipo es decir por un muy buen líder que tú seas por un muy bien que te comuniques somos humanos y como humanos que somos pues nos gusta a veces ir a tantear a tantear y cuando digo tantear quiero decir a los extremos ahora nos queremos mucho y somos muy amigos y de repente pues ahora ya no estoy de acuerdo contigo por lo que sea porque me has dicho no sé qué y yo interpreté no sé cuántos etcétera y tú de repente llegas allí esa mañana a la oficina y dices pero si ayer yo me fui esto estaba de maravilla con un ambiente maravilloso que ha pasado hoy aquí etcétera entonces cuando hay época de crisis al final tienes que tener en cuenta que la crisis no solamente está a nivel mundial no solamente la tienes tú a nivel empresarial sino que también en cada casa tiene la suya y como decía no recuerdo si fue Platón o Seneca creo que fue Seneca pero no estoy seguro no júdiques a nadie porque cada uno está viviendo su propia guerra entonces es verdad que cada uno tiene su historia entonces ahí volvemos al punto de liderazgo como líder creo que es muy importante que estés atento en escucha activa y pasiva a qué es lo que está ocurriendo en tu entorno en este caso profesional para poder facilitar que ese famoso team building ese famoso agrupamiento encaje de los engranajes de tu empresa funcione con total fluidez tienes que ser tú evidentemente habrá momentos en los que te toque ser amigo, padre como yo digo confesor de todo bien pero es fundamental ¿por qué? porque el trabajo y volviendo si me permites a Steve Jobs que salía en su película Steve Jobs y creo que también se recogía de la autobiografía no, de la biografía que le hizo Isaac Walton algo así Isaac no me acuerdo el nombre del autor que él decía que en verdad cuando le preguntaban pero usted a saber, a saber no sabe hacer nada no yo soy director de orquesta y un líder en verdad tiene que ser así es decir, un líder no puede ser el mejor CEO el mejor programador el mejor vendedor el mejor no es decir, podrá saber mucho a lo mejor de algo si hay suerte o un poquito de todo si no hay tanta suerte pero en cualquier caso lo que sirve de ser el mejor director de orquesta no solo para hacer que los demás toquen bien sino para hacer que los demás deseen tocar bien porque es entonces cuando de repente se produce la magia donde el talento de cada una de esas personas incluso aquel talento que ni siquiera eran conscientes que tenían de repente por el trabajo en grupo trabajo en equipo engrasado y haciéndolo fluir por ti digamos como líder hace que eso funcione y eso por supuesto es maravilloso en época de no crisis pero en época de crisis no solo es maravilloso sino es imprescindible porque no nos podemos olvidar de una cosa y es que de la crisis no nos saca nadie ni siquiera salimos nosotros nos sacamos juntos me gusta me gusta esa frase parte de las tres habilidades que has dicho al final son equipos o sea es saber gestionar tu equipo lo mejor posible y con todas las dificultades que eso supone porque trabajo con personas siempre nos da lo mejor pero también se presentan los mayores retos decirse se dice en muy pocas palabras profundizar en esto me ha gustado una parte que has dicho bueno me ha gustado todo pero hay una parte que dices que estoy muy de acuerdo y es que cada uno lucha sus propias batallas en cada momento y es algo que a mí me gusta no olvidarme en ningún momento del día con cualquier persona que me encuentro porque es muy fácil caer en las críticas a los demás en un montón de cosas pero cuando tienes presente que cada uno está viviendo muchas veces batallas que muchas veces ni siquiera se cuentan te cambia tu perspectiva y ayuda a que gestiones a los demás de otra forma yo creo que es muy importante y un aspecto importante y no nos despistemos en esto no es cotilleo o sea quiero decir yo para entender que otra persona tiene su propia batalla incluso para poder ayudarle dentro de mi entorno que en este caso sería profesional yo no necesito conocer los pormenores no necesito que intime conmigo y se confiese y me cuente todas sus historias a lo mejor de su pareja o de su familia no necesito eso pero sí necesito percibir ni siquiera que me lo diga pero sí percibir que puede estar pasando algo y desde ese lado hacerselo fácil porque a lo mejor esa persona es súper abierta y está encantada y deseando decírmelo pues vendrá y me lo contará oye mira me pasa esto Fernando ayúdame tal no sé qué o no me ayudes pero yo te lo cuento y me desahogo perfecto pero también he conocido otras personas en las que casi no les podía dar ni un abrazo porque bueno porque no eran de esa forma de ser y se sentían incomodadas perfecto entonces respeta su espacio pero tienes que ser consciente tienes que tener esa escucha activa y pasiva para oír ciertos detalles y otros leerlos entre líneas y poder saber que a esa persona en ese momento necesita su espacio a lo mejor en otro momento no pero en ese momento necesita su espacio y a lo mejor su espacio puede ser desde flexibilidad horaria puede ser desde oye por cierto tú no me dijiste que tenías una historia y se lo dejas así caer tal oye si ya estás viendo este tema ya vete para casa a lo que tengas que hacer y ya mañana tal o dejarlo caer por allí a lo mejor ni siquiera de forma directa a esta persona para que no se sienta identificado sino oye se me ha ocurrido que si queréis probar alguno trabajar desde casa esta semana tal por poner un ejemplo sabiendo que a la mitad te van a mirar con cara de ¿por qué dices esto ahora? pero va a haber alguien que va a decir jolín pues mira ahora que lo dices y ponerlo fácil yo siempre digo que cuando tienes que proponerle a alguien blanco o negro A o B si puedes déjale una escapatoria oye ¿me lo contratas o no me lo contratas? eso es A o B y hombre a veces hay personas que no tienen ningún problema en decirte sí o no y se quedan tan a gusto y otra persona es que les da cosa decir no entonces déjale una escapatoria de bueno me lo contratas sí o no ahora o si quieres puedes pensarlo y valorarlo más tarde y sabiendo tú que ese valorar más tarde es ni ahora ni nunca bien pero esa persona se va a ir cómoda de aquí si se va a cómoda esta conversación es posible que mañana tengas otra conversación si se va a incómoda date por hecho que esta es la última conversación ahí está totalmente de acuerdo vamos a acabar porque te hemos exprimido mucho y podríamos exprimirte durante horas pero tienes otro podcast yo sé que tengo el problema que a mí me das un micro y aquí no paro o sea que no 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 fabuloso te voy a dos preguntas que nos ha hecho la audiencia y que las quería transmitirte porque les puedes dar muchas pistas por un lado está Juan Carlos Fernández de Tecnogados que al final te lo leo tal cual oye quería consejos para preparar las objeciones y cómo atraer y retener talento cuando el incentivo no es económico por poner en contexto Juan Carlos está montando un despacho de abogados especializados en nuevas tecnologías entonces ya nos ha preguntado alguna vez oye cómo hago para unir gente valiosa a mi equipo pero claro que yo no tengo dinero ahora mismo como para pagarle grandes sueldos a ver en verdad yo percibo dos preguntas a lo mejor me equivoco pero percibo por un lado la de objeciones y la otra de motivar la de objeciones claro a ver es muy amplia quiero decir si son comerciales pues depende lo que venda si son objeciones o sea si intento vincularlo con la segunda de motivar a alguien y demás pues bueno entiendo que pueden ser objeciones de ya pero si no me pagas tal o voy a hacer estas otras cosas que a lo mejor no es lo que yo bueno yo creo que van ahí más o menos unidas entiendo que van por ahí a ver para mí el planteamiento fíjate es el siguiente volviendo un poco a lo que acabamos de decir lo primero que tienes que tener es escucha activa y yo siempre parto de una base y es que lo que no sepa es pregunta y no tienes que tener miedo a preguntar entonces para mí hay preguntas básicas que me darían si no fuese o sea si nos olvidáramos del dinero a ti para trabajar qué es lo que te motiva qué es lo que te atrae a lo mejor la motivación vuelve a ser muy genérica pero qué es lo que te atrae te atrae la tecnología te atrae el extraño en proyectos punteros etcétera es decir porque va a haber gente que da igual lo que le pagues es que no encajan porque a lo mejor le atraen cosas que es que tú en ese momento de historia de tu empresa no le puedes ofrecer pues a mí te encanta trabajar con proyectos internacionales pues fantástico aquí no los hay pues ya está es decir da igual lo que me pagues es decir me puedes motivar con el dinero durante tres meses y al cuarto me voy a ir si no tienes el dinero pues a la segunda semana ya está es decir es absurdo en cualquiera de los dos casos es absurdo entonces lo primero es preguntar qué es lo que a ti te atrae porque cualquier cosa yo puedo decir ahora va a ser una receta genérica y como receta genérica per se ya es prácticamente inservible pero intentando dar un modelo un modelo que pueda servir no solamente a él sino a más personas fíjate a mí para mí hay un estudio de necesidades estudios de necesidades hay muchos el más conocido con toda seguridad es el de Abraham Maslow la famosa pirámide de necesidades que es maravillosa pero por mi lado pienso que tiene a veces difícil aplicación como modelo o sea como concepto es maravilloso pero como aplicación práctica a veces a mí por lo menos me cuesta llevarla al práctico y hay un modelo de necesidades que yo solo escuché en su momento a Anthony Robbins y que tengo entendido que lo desarrolló junto con Clomadán o algo así una mujer no mal no lo acuerdo que es socia en algunos aspectos y sobre todo mentora de él que es las seis necesidades del ser humano las seis necesidades del ser humano él la plantea en dos estructuras una de cuatro y otra de dos las dos las primeras cuatro son internas y las otras dos son externas una de ellas es lo voy a decir de varias formas para que se pueda entender porque hay algunos conceptos que en inglés a lo mejor se entienden mejor y en español un poco más difíciles es la seguridad es decir todos tenemos una necesidad de seguridad entonces pongamos un ejemplo no sé Homer Simpson por ejemplo pues tiene una necesidad de seguridad enorme de que el partido de su grupo político de su cerveza de su hamburguesa Indiana Jones pues la necesidad de seguridad es mínima vamos a ver que puede respirar casi casi ya le vale con eso tiene suficiente pero los dos tienen una necesidad de seguridad después hay una necesidad de inseguridad o incertidumbre según lo queramos entender volvemos a la misma incertidumbre en el caso de Indiana Jones necesita mucha porque si no está muerto a tu Indiana ya no le das una vida totalmente segura y apacible y ese hombre está muerto de tristeza ahora Homer Simpson le metas de más en la inseguridad bueno a un joven a lo mejor sí pero bueno hay otros ejemplos pero a March por ejemplo no exactamente van a dárselo todo controladito y todo estructurado y no le sorprendas con cosas que le sacan de su lugar se entiende todos necesitamos tener seguridad en ciertas cosas y en una cierta medida y todos necesitamos tener esa incertidumbre esa chispilla ese picante de la vida pero cada uno en función de quién somos y en qué momento de nuestra vida nos pilla necesitamos más o necesitamos menos no siempre necesitamos lo mismo vale ya llevamos dos siguiente conexión todos necesitamos sentirnos que tenemos conexión con alguien es decir el máximo grado de conexión podemos entenderlo como el amor es decir conexión pues conexión con los que piensan como yo en política conexión con mis compañeros de religión conexión con los que nos gusta yo que sé pues los podcast por ejemplo es decir porque hablamos de podcast y no sé qué y tal y si te fijas en la historia de la humanidad esto no viene de hoy esto viene de media vida es decir ¿por qué? porque los famosos clubs las famosas revistas las revistas de golf todos los que compran revistas de golf todos los que visten de tal manera todos los que son pungo son góticos es decir necesitamos saber que no somos únicos sino que conectamos de muchas formas espiritual física de muchas maneras con otras personas y con un punto máximo digamos sería el amor la conexión en amor bien otro sería la significancia todos necesitamos sentir y saber que somos significativos para alguien es decir por muy solitarios que estemos en el mundo pero tú imagínate una persona la típica escena de una gran urbe en la que nadie se conoce en la que desgraciadamente uno se ve tirado en el suelo y la gente intenta no pisarle por aquello tener un gesto en detalle y ni lo ignoran totalmente etcétera si una persona en un entorno de ese tipo no se sintiera mínimamente que significa algo para alguien a nivel de tristeza se sentiría hundido totalmente luego es verdad que tenemos otros extremos esas otras personas que necesitan ser significativas para el mundo entero es decir necesita que todo el mundo les adore perfecto aquí no es una crítica es simplemente una plasmación digamos de la realidad hay personas que necesitan más y otras que necesitan menos pero todos necesitamos en una medida o en otra el sentirnos significativos para alguien vale aquí ya tenemos las cuatro que son a nivel interno y ahora vamos con las necesidades a nivel externo desarrollo personal todos tenemos la necesidad en una medida o en otra insisto siempre en una medida o en otra de sentir que estamos avanzando cuando tú sientes que en ninguna área de tu vida estás avanzando durante mucho tiempo y el mucho tiempo normalmente es personal es decir el mucho tiempo para quien es una semana y para quien a mí con tres años de avanzar voy bien bueno cada uno es su medida ni buena ni mala es su medida pero llega un momento en el que si sientes que sigues sin avanzar te vienes abajo porque todos necesitamos sentir esa evolución es como ir contra natura no puedes ir no puedes ir contracorriente en esto entonces cada uno en su justa medida necesita sentir que está desarrollándose como persona y en ese sentido también está ayudándose a desarrollar a otros parece más interna pero en verdad es externa porque estamos en sociedad y después la última la sexta sería contribución todos tenemos la necesidad de saber que estamos contribuyendo a algo o a alguien una causa o a lo que sea exactamente al bien de la empresa al bien de los animales al bien de los vecinos lo que sea simplemente y además es súper fácil porque además es que todo esto da felicidad tú vas en un transporte público y ves a una persona mayor te levantas y le cedes al asiento ¿esperas que te compensen económicamente por ello? no nadie lo espera ¿te hace sentir mejor? hombre no es que a partir de ese día de repente como las películas de Disney todo sea brillantina de luces de colores y salga una orquesta por allí cantando no es eso pero bueno un poquito sí te siente mejor ves a una persona despistada en tu ciudad y de repente con un mapa que no sé ni cómo colocar el mapa si vas derechas al revés y le preguntas oye ¿dónde quiere ir? tal sitio ah pues sí por aquí no sé qué tal ah muchísimas gracias tal o ayudas a cruzar la calle a una persona mayor o lo que sea te hace sentir mejor ¿por qué? ¿porque eres buena persona? bueno puede ser puede ser que seas buena persona o simplemente porque todo ser humano tiene la necesidad de contribución aunque la contribución sea un problema para el resto de la humanidad y esto es verdad o sea quiero decir en muchas situaciones tipo Segunda Guerra Mundial etcétera hubo gente que contribuyó en cosas que eran absolutas barbaries bueno pero en su foro interno ellos sentían que estaban contribuyendo a un bien mayor aunque efectivamente para el 99% del resto del mundo aquello fuera una barbarie pero no es lo que ellos sentían claro no al final luego ya entramos en lo que son causas buenas malas con el tiempo sí porque es interpretable claro eso es muy difícil luego las situaciones cambian totalmente y pues no la gente que iba en coche hace 50 años pues no se imaginaba estarían destruyendo el mundo ni nosotros cuando empezamos todo cambia muchísimo entonces claro tú ahora une estas dos cosas o sea une la escucha porque ya digo cada uno tiene unas necesidades y ahora incluso es más te planteo otra cosa antes de decirte eso piensa en las seis necesidades tú que nos estás escuchando y piensa si alguien te cubriera o sea cuando digo te cubriera a ver ecológicamente no aprovechándose ni tú aprovechándote de la otra persona pero te dijera oye una persona te va a dar cuatro de esas necesidades te va a dar el grado de seguridad que tú necesitas por poner un ejemplo el grado de conexión que tú necesitas ni más ni menos justo el que tú quieres te va a dar la significancia te vas a sentir involucrado y te va a dar esa chispilla por poner un ejemplo las cuatro primeras internas la chispilla es para que te sientas que estás vivo ni mucha ni poca ni la de Jana Joss ni la de Mark Simpson la que tú necesitas ¿cuánto de cerca querrías estar de esa persona? tú por ejemplo ¿tú qué opinas? tú que estás a ti y aquí te puedo escuchar la respuesta estaría guay estaría bien no andarías muy lejos de esa persona no le dirías a ver si nos vemos un día no no oye mañana como lo tienes sería como un genio de la lámpara ven aquí ven aquí exactamente y si te diera cinco te diera también la de desarrollo porque cada vez que estás con ella hablando aprendes algo nuevo y si te diera seis te casas lo siento por tu mujer pero me caso contigo bien pues en el trabajo es lo mismo es decir si una persona por trabajar contigo pudiera sentir seguridad en el límite o en el nivel que necesita ni más ni menos incertidumbre o inseguridad en el nivel que necesita ni más ni menos y en lo que valora esa persona porque yo puedo valorar la seguridad en la salud pero no valoro la seguridad en la música yo en la música por ejemplo quiero incertidumbre quiero que me sorprenda a ver cosas nuevas a ver qué descubro hoy etcétera ¿vale? por eso primero es la escucha activa es decir quiero necesito conocer cómo es esa persona para a partir de aquí saber qué proporcionarle o sea esto es como lo de las dietas ¿no? yo es que no como pescado bueno pues es que el pescado es muy bueno sí me parece muy bien pero es que no como pescado está genial pero esta dieta a mí no me vale no pero todo esto te pones tres días aquí a cocinar y haces una dieta pero es que no tengo ni media hora entonces ¿cómo hacemos la dieta? es decir tienes que hacer algo que sea práctico para esa persona vale si tú le das o le cubres la mayor parte de esas necesidades de una forma que esa persona se sienta plenamente a gusto no se va a querer ir yo no y el dinero evidentemente es necesario todos comemos pero ya no es prioritario sí también hay en esa parte de escucha activa que decías y también como consejo para Juan Carlos es decir oye pues dependiendo del perfil a lo mejor tiene una persona joven que no necesita tanto dinero porque vive todavía con sus padres y lo que necesita pues es esa parte de aprendizaje esa parte de descubrir cosas nuevas de formarse y demás es buscar que es lo que necesita cada uno de los perfiles claro y a ver luego después estamos como en tantas otras cosas quiero decir a lo mejor tú necesitas un perfil super senior super tal y claro lo que no le puedes pedir es que trabaje gratis es decir si ese es el planteamiento pues a lo mejor le tienes que ofrecer participaciones a otro lado es decir que a ver la motivación está muy bien pero todo tiene su límite estos son negocios no nos olvidemos si tú estás aquí para pagar el dinero él también él o ella quiero decir por supuesto también entonces a ver yo te puedo dar claves para dar valor añadido que no es económico pero esto sigue siendo negocios claro entonces a ver si ahí tiene que haber para todos puede ser una promesa futuro de hecho es muy típico de startups de oye ahora mismo estamos pelados de llegamos donde llegamos ahora si esto sale a bolsa es total eso vamos es un caso son cantos de sirena es decir algunas salen a bolsa y se hacen multimillonarios pero cuantas no salen a bolsa la mayoría pero al final hay perfiles que les encajan porque dice oye yo quiero arriesgarme puedo apostar claro apuesto y si me sale bien gano mucho más y si no bueno pues he perdido un año o he perdido lo que sea como ocurre en la bolsa no puede ser renta variable o sea perdón renta fija o renta variable para todo el mundo no pues hay quien va tiene que ir a la renta fija y quien tiene que ir a la renta variable es decir porque no todo el mundo no tiene la capacidad de asumir unos niveles de riesgo igual que hay quien tiene inversión a largo plazo y quien tiene day trading el day trading por ejemplo que es ese nivel de riesgo de no sé qué va a pasar mañana no el mes que viene no no mañana no sé si soy millonario o me he arruinado por completo bueno pues hay que tener un perfil muy definido para poder soportar eso aquí evidentemente tienes que buscarlo y en cualquier caso volvemos al punto inicial escucha activa qué es lo que esa persona quiere no es tanto lo que yo te puedo ofrecer es qué es lo que tú quieres y ahora una vez que tú y yo ya sé qué es lo que tú valoras a ver de todo eso qué es lo que yo te puedo ofrecer y si enganchamos un punto intermedio y va a haber gente con la que sin esfuerzo se engancha todo y todo va a amarilloso al menos en el corto plazo largo ya se verá y hay gente con la que es que no va a haber forma ¿por qué? porque a lo mejor pues lo valoran desde otro lado y a mí me cuentan milongas de seguridad ni de tal a mí me pones tanto bien la mesa o no hablamos bueno pues ya está no perdemos tiempo ni tú ni yo ya está mira afuera es lógico ya para terminar pregunta Alfonso Rodríguez de Gastronomía y Fitness que además es una pregunta abierta que yo creo que para cerrar bien porque nos deja de todo y concreto intento concretar que nos dice como una pregunta formación hasta el infinito y más allá y más más allá a ver hace 100 años posiblemente lo que pudieras aprender en una tarde te valiera para varios años hoy día lo que puedas aprender en una hora yo creo que en menos de un mes se te ha quedado obsoleto posiblemente y casi 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 me atrevería a decir de casi cualquier área casi si encima estás en áreas como por ejemplo en este caso hablas del fitness o de la nutrición donde especialmente la nutrición están habiendo descubrimientos cada dos por tres avances temas de genética es decir mil cosas yo creo que es impepinable si quieres seguir siendo competitivo el estar en el aprendizaje ¿qué ocurre? que efectivamente la capacidad de aprendizaje que tienes con 20 años o la que puedes tener con 60 es distinto ya no solo por la cuestión neuronal que evidentemente es muy distinta sino también por supuesto y cuidado digo distinta que no digo que no con 60 y con 70 se puede seguir aprendiendo y está demostrado científicamente o sea las neuronas si tú las trabajas aquello sigue funcionando a su manera pero sigue funcionando el cerebro es plástico y ya Ponset en muchos otros programas lo dijo o sea que no no vengo yo a descubrir nada nuevo ahora bien las circunstancias personales son distintas en 20 años con 20 años puedes tener todo el tiempo del mundo y a lo mejor muy disperso y a lo mejor con 60 tienes más foco pero no tienes tanto tiempo ¿por qué? porque tienes familia tienes otras obligaciones en cualquier caso en la medida que puedas siempre ¿qué ocurre? que hay una gran ventaja que tenemos ahora y que no tenemos cuando teníamos 20 años salvo los que tenían 21 que eso sí los que tienen ahora 21 que eso el año pasado ya lo tenían y es que tenemos mil formas de poder seguir aprendiendo es decir ya no todo se hace con máster ni con libros tienes los podcast tienes audiolibros tienes mil formas de poder ir a aprender algunas gratis y otras muy económicas por lo tanto para mí es como tan necesario como respirar en el mundo empresarial posiblemente sea la gasolina o el fuel o como lo queramos llamar la energía que cualquier empresa necesita el constante aprendizaje y es más como estamos hablando de un podcast de empresa y yo especialmente me dirijo sobre todo en el mío y en mi día a día a empresarios yo diría correr y correr fuerte correr lejos de todas aquellas personas trabajadores colaboradores bueno los clientes me preocupan un poco menos porque eso a fin de cuentas siempre se lo puedes ofrecer tú luego después a un bonico precio pero correr de todos aquellos que consideren que ya saben todo lo que necesitaban saber yo recuerdo en una ocasión pequeña anécdota y no te lo largo más de una persona que yo tuve bueno tuve pero duró muy poco dos meses trabajando en mi empresa que con 32 años había una serie de carencias muy importantes dofimáticas o sea no estamos hablando de nada especial que tenía y entonces le propuse media jornada pasar de jornada completa a media jornada y la otra media jornada formarse un tiempo dos meses tres meses lo que fuera para luego ya poder volver a reincorporarse con jornada completa y la frase que me dijo con 32 años fue Fernando es que tú no te creas que una ya no está para aprender cosas yo en ese momento yo en ese momento tenía 36 años a 10 menos que ahora y yo en ese momento estaba seguía formándote en todo el tema de desarrollo personal pero digo formándome no en España yo estaba con viajes a Roma viajes a Londres viajes a Estados Unidos es decir donde había un formador del que yo podía aprender algo aprendía y una de las principales por no decir casi la única motivación que yo he tenido para mejorar mi nivel de inglés que no es que sea muy allá pero bueno lo voy peleando lo voy mejorando fue precisamente el poder escuchar y entender de primera mano ya no solo en libros sino en formaciones en directo a esas personas y aunque siempre procuro coger la traducción al castellano y te lo digo verdad y es así procuro tener un auricular puesto y el otro quitado es decir todo lo que pueda escuchar en el original por muy buenos que sean los traductores copiar los matices y porque es traducción en simultánea que es decir que llega un momento que el pobre traductor no es digamos omnipresente y todopoderoso llega a sus límites y luego aparte por ejemplo te pongo el caso Anthony Robbins los traductores que lleva los lleva toda la vida hablé con ellos majísimos pero es que su voz transmite cosas que un traductor no puede imitar la voz no es un cómico es un traductor las inflexiones las pausas el traductor va a una velocidad y sobre todo en el caso de Robbins que habla a toda velocidad el traductor el pobrecillo bastante tiene con respirar que no sé cómo lo hacen eso es otra cosa no sé cómo le tendrán escamas o algo no lo sé pero hay muchísimos matices que es que no puedes coger de otra manera entonces el aprendizaje es clave y es más ya digo huye de todo lo que no aprenda y haz todo lo que necesites para aprender como si es aprender idiomas seguir aprendiendo siempre y en esta línea recordamos al que le haya gustado todo esto como os he hablado yo quiero seguir aprendiendo sobre todo habilidades para gestionar mejor mis equipos para gestionar mejor mi empresa ¿dónde te puedes seguir? pues lo más fácil lo tienes desde latrichera.com ahí digamos es la nave central la nave de Oriza donde tiene todo tiene las redes sociales tiene el podcast código emprendedor que bueno si estás escuchando esto desde un podcaster pues ya sabes una aplicación de podcast lo buscas código emprendedor que sale directo no tiene pérdida de hecho pones código espacio y ya seguramente es una de las pocas opciones que hay por suerte de momento en esa terminología y sobre todo ahí luego ya digo ahí tienes pues de todo redes sociales y demás y por supuesto si a alguien le ha gustado y quiere seguir escuchando que lo escuche si quiere preguntarme cualquier cosa por supuesto estoy súper abierto desde latrichera.com hay un formulario que me consulte en cualquier cuestión y también quisiera decir que si a alguien le ha gustado algo yo encantado de saberlo porque es que es la única forma de poder seguir aprendiendo porque sinceramente yo sé que tú piensas igual porque hemos hablado en otras ocasiones hemos coincidido y es que yo hoy sé lo que sé y creo lo que creo pero tal vez mañana pueda ser tú el que me hagas cambiar de opinión o incluso aprender mucho más por lo cual encantadísimo de conocer cualquier otra opinión Fernando nos has puesto las pilas para prepararnos este 2020 como esto lo publicaremos justo primera semanita pues nada después de esto nada toda la audiencia a ponerse las pilas muchísimas gracias a Fernando por ponérnoslo tan fácil y bueno ayudarnos a ver hacia dónde tenemos que tirar un placer y ya que estamos en primeros de año solo de saber lo que siempre digo disfrutar a no ser que tengáis otros planes muy buena un abrazo un abrazo muchas gracias quizás la característica más importante que poseen nuestras mentes es la capacidad de hacer frente al dolor el pensamiento clásico nos enseña las cuatro puertas de la mente a través de las cuales todos se mueven según sus necesidades primero es la puerta del sueño dormir nos ofrece un retiro del mundo y todo su dolor el sueño marca el paso del tiempo y nos aleja de las cosas que nos han hecho daño cuando una persona está herida a menudo caerá inconsciente del mismo modo alguien que escucha noticias traumáticas a menudo se desmaya o desvanece esta es la forma en la que la mente se protege del dolor al cruzar la primera puerta la segunda es la puerta del olvido algunas heridas son demasiado profundas para sanar o demasiado profundas para sanar rápidamente además muchos recuerdos son simplemente dolorosos y no hay una cura que hacer el dicho el tiempo cura todas las heridas es falso el tiempo cura la mayoría de las heridas el resto está escondido detrás de esta puerta tercero es la puerta de la locura hay momentos en que la mente recibe un golpe tal que se esconde en la locura si bien esto puede no parecer beneficioso lo es hay momentos en que la realidad no es más que dolor y para escapar de ese dolor la mente debe abandonar la realidad así habla Patrick Rothfuss en el nombre del viento acerca del dolor y la gestión de nuestras emociones si bien es una novela de fantasía este pasaje es capaz de explicar muy bien cómo funcionamos los humanos frente a emociones que nos producen muchísimo dolor muchísimas gracias a Fernando Álvarez por acompañarnos en este episodio compartirnos sus aprendizajes y vivencias y ofrecernos un plan de mejora para este 2020 ha sido un auténtico lujo tenerle por en digital y muchísimas gracias también a ti por acompañarme hasta el final de este programa recuerda que tienes las notas completas del podcast con enlaces e información adicional y también la suscripción a nuestra super newsletter en nuestra página web en.digital en.digital y que te estaré muy agradecido si compartes este episodio en tus redes sociales o se lo envías a un amigo y acabo ya el episodio deseándote una muy feliz semana y termino con otra frase de Patrick Rothfuss en este caso de sacada de El temor del hombre sabio el segundo libro de su conocidísima e inacabada trilogía y que dice así son las preguntas que no podemos responder las que más nos enseñan nos enseñan a pensar si le das una respuesta a un hombre todo lo que gana es un pequeño hecho pero hazle una pregunta y buscarás sus propias respuestas y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.